¡Gracias! Ana Claudia Orozco, que viene del CCH de Azcapotzalco, del Colegio de Ciencias Humanidades, esto para seguir mostrando la diversidad de la UNAM y de tipos de estudiantes de perfiles y ella nos va a hablar sobre ser docente con perspectiva feminista. Luego tendremos a Nayeli Molina y Maribel Sandoval, que vienen de FES Iztacalca, de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, y la experiencia docente como facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje durante la pandemia, con una mirada existencial humanista. Ahora tendremos a Judith Zubieta y Rosario Freysas, la doctora Zubieta aquí de la Casa del Instituto de Investigaciones Sociales, y la doctora Freysas de la Escuela Nacional de Trabajo Social, sobre la formación docente en tiempos de pandemia, con una pregunta muy relevante, si es o fue una oportunidad perdida o no. Y finalizaremos con broche de oro la mesa con Rosa Margarita Sánchez Pacheco, que nos acompaña de la Facultad de Filosofía y Letras, que tiene un trabajo hermoso en pedagogía y que va a pensar o va a ayudarnos a pensar en cómo pensar la escuela en ese vínculo pedagógico y las desigualdades. Entonces va a ser una mesa muy nutrida, y sin más, pues abro entonces la participación. Empezamos con Ana Claudia Oros. Muchas gracias. Voy pasándolas. Sí, sí. No, si quieres. Ah, muchas gracias. Hola, buenos días. Primero agradezco pues la oportunidad de estar aquí a las organizadoras y bueno, a todas y a todos ustedes por compartir. También ayer estuve presente virtualmente en la mesa, y bueno, fue maravilloso también escuchar toda la serie de experiencias compartidas, y me parece que hoy también va a ser muy interesante. Quisiera empezar con un preámbulo, un poquito de qué hago, para un poco también que se entienda la propuesta que quiero compartir. Es decir, yo soy profesora de filosofía del Colegio de Ciencias y Humanidades del subsistema de la UNAM, y bueno, a nosotros nos agarró la pandemia en un momento también muy complejo, porque igual que otras facultades que ayer mencionaron, estábamos en un momento de paro, ¿no? Entonces, teníamos una situación muy complicada porque desde febrero ya habíamos tenido una serie de situaciones muy complejas derivadas de, pues, la violencia de género, entre otras situaciones, pero esto vino como a, yo pienso, yo lo sentí así como a amortiguar un poco también la situación, porque ese semestre prácticamente no tuvimos contacto, y terminamos de una manera muy extraña, pues sí, el curso. Entonces, lo terminamos de una manera donde no hubo mucha interacción, para cuando empiece el siguiente semestre ya correspondiente al 2021, 21-22, fue el tiempo, bueno, el auge de la pandemia, y entonces ahí sí ya era necesaria una interacción más activa en, pues, de la manera digital, ¿no? Comenzamos las clases, por ejemplo, con Zoom. Ayer me gustó mucho cómo lo nombraron el Zoom, el Zoomestre, exacto. Pero, este, dije, sí, claro, es que sí, ahí, ese fue el año que no tuvimos ninguna interacción. Pero bueno, este, voy a empezar con esta parte también de qué va nuestro modelo educativo, porque justamente, por lo menos en mi caso, y lo he compartido con muchas colegas, y fue este, ¿no? Que también el momento pandémico nos ha servido para recuperar los fundamentos de nuestro modelo educativo, ¿no? El aprender a aprender, el aprender a hacer y el aprender a hacer, que son tres elementos, valores, que forman un eje axiológico dentro de este pilar que sostiene a nuestro modelo educativo, que tiene que ver con una cultura básica, una cierta cultura básica que la intención es difundir, construir y fortalecer en todo este bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades. Entonces, de alguna manera, sí, sí fue muy, muy complejo, frustrante el hecho de no tener interacción, pero que quiero decir que también fue una buena oportunidad para recuperar este, estos elementos de una forma virtual. Este, la que, muchas gracias. Bueno, rápidamente, bueno, solo muestro ahí algunos documentos, este, muy, muy breve, que sostienen esto que llamaba yo el modelo educativo de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, está la Gaceta Amarilla, también tenemos nuestro cuadernillo que se llama El sentido y orientación de las áreas, y bueno, ahí no se muestra el título, pero es el modelo educativo que viene en el portal académico de nuestro plantel, que, bueno, ustedes también tienen acceso para consultar si gustan enterarse un poquito de qué va la, la formación del AIDEL CESACHERO. Estos son algunos, faltan muchísimos elementos, por cierto, para hablar de este modelo educativo, pero algunos referentes son estos. En este sentido, también quisiera recuperar una de las recomendaciones de don Pablo González Casanova, uno de los pilares que sostiene también este proyecto educativo y que promueve, pues, la construcción de nuestro colegio es precisamente recuperar estos saberes y que sean útiles para la vida. Esto es básico y lo remarco mucho porque precisamente volver a estos fundamentos del conocimiento útil para la vida tiene que ver, y ya no solamente con este modelo educativo, sino también con esta forma resiliente de llevar la pandemia, porque en muchos casos el espacio educativo nos permitió también una forma de desahogarnos de toda la situación tan compleja que estábamos viviendo, ¿no? Y, bueno, aún la seguimos viviendo, pero de otra manera. Ya volvimos en muchos casos a las actividades normales, pero sí que quedaron secuelas. Entonces, yo creo que una vía muy pertinente sí fue también el espacio educativo. Nos permitió, de alguna manera, crear nuevos mundos posibles, ¿no? Y también nos da una alternativa incluso hasta más gustosa de estar, porque en algunas ocasiones muchos, muchas y muchas estudiantes reflejaban ese momento de tranquilidad. Incluso, y con esto quiero empezar también mi propuesta, porque me cayó el 20 cuando algunas personas decían, ay, estábamos esperando la clase porque es el momento en el que nos sentimos también como en un momento de entretenimiento, de desahogo, de, pues, ya más de liberación. Y entonces ahí fue cuando también esta parte fue un golpe de realidad, yo le llamo así, porque no había caído en cuenta que también era un espacio incluso de resistencia. Entonces, voy a empezar a compartir un par de cosas muy brevemente, espero no abusar del tiempo. En relación con el feminismo, no voy a concentrarme realmente en alguna de las tantas corrientes que tiene el feminismo, porque, bueno, son muchos, no podemos hablar de un feminismo, sino de la variedad, de esta rica diversidad de los feminismos. Sin embargo, quisiera ser como muy general, decir que, bueno, el feminismo con toda su diversidad, precisamente nos permite recuperar este tipo de ejercicios en donde podemos llevar a cabo un ejercicio de emancipación, también ir contra las, bueno, no quisiera decirlo en contra en un sentido negativo, sino evitar, prevenir las desigualdades. En estos casos fue muy evidente que las y los estudiantes sí tenían algunas dificultades para llevar a cabo las clases. Bueno, se ha comentado en múltiples ocasiones que, bueno, había dispositivos que solamente podían ser usados de manera, bueno, se turnaban las hermanas, los hermanos o quienes tuvieran ahí la convivencia, los espacios no eran los mejores, los quehaceres domésticos, encima, pues también teníamos los quehaceres de cuidado, porque nuestras personas queridas contragieron el virus o también enfermaron por otras razones. Entonces, esto se complicó cada vez más. Y en el caso de las compañeras, notamos, bueno, en mi caso les puedo compartir que en mis grupos, noté más esta presencia de que las compañeras no solo no estaban participando, sino había mucha ausencia. ¿Por qué? Porque precisamente estas tareas que he mencionado, entre otras, impedían hasta cierto punto que se integraran y que pudieran estar al día en todas las actividades programadas. En principio, la mayoría, capaz, teníamos una programación de lo que íbamos a hacer en el semestre, teníamos una propuesta a la mejor ya terminada en una ADA, es decir, en una aula digital de aprendizaje, pero a la casualidad que estos muchas veces se quedaron ahí en el tintero porque no fueron, en mi caso al menos no fue suficiente o de hecho las hice a un lado, literal, porque no todas las personas tenían los recursos para llevar a cabo las actividades que ya estaban destinadas. Entonces, con el paso fuimos integrando otras actividades, fuimos integrando otras temáticas. Quiero decir que en el área, en la parte disciplinar de mi materia, que es filosofía, repito, pues empezamos a recuperar a personajes de la filosofía, de la historia de la filosofía, filósofas. Entonces, esta vía fue muy útil porque pensaríamos, bueno, nada más se quedó como en la parte intelectual, en nombrar a filósofas, por ejemplo, en el espacio de la Grecia Antigua, quien privilegiamos fue el papel de Diótima, de Mantinea. ¿Quién fue Diótima? ¿Y qué papel tuvo dentro de esta filosofía? ¿Y cómo maestra de Sócrates? Porque al que nos proponen la mayor parte de las veces es a Sócrates. Y sin duda Sócrates tiene muchos méritos, pero lo importante también era visibilizar esas otras voces silenciadas. Entonces, empezamos con Diótima y luego seguimos con otras mujeres intelectuales y filósofas. Y de esta manera también estábamos haciendo el vínculo de cómo visibilizar el quehacer y el papel de las mujeres. Esto no fue excluyente también de las producciones intelectuales de los varones, por supuesto que no. Lo que tratamos fue de algún modo equilibrar los contenidos teóricos, pero también esa oportunidad, bueno, eso nos dio la oportunidad de que comentáramos otras situaciones de la vida cotidiana, otras situaciones vivenciales en las cuales era necesario comenzar a compartir, porque sí había una situación muy compleja, reitero, con las compañeras especialmente, en donde no había mucho chance de participación. ¿Cómo lo hacíamos y cómo abríamos los espacios? Bueno, algunas actividades que hicimos concretamente, y en el espacio también público, voy a decirlo así, porque nos dimos a la tarea de buscar espacios como el Facebook, pero desde la instancia institucional, por ejemplo, por la vía de las páginas oficiales de nuestro plantel, hicimos algunas participaciones como el Día de la Escritora, alguna muestra de carteles sobre filósofas, algunas expresiones sobre el 25 de noviembre, y algunas cosas que quisiera compartir, no traigo fotos porque, bueno, son menores de edad, pero les quiero más o menos ilustrar cómo fue la situación. Hubo muchos casos y a mí me sorprendió mucho porque, sinceramente, yo esperaba la respuesta de que las compañeras, las mujeres, fueran como más, pues, dijeran como más novedades a la mejor, pero no, fue muy interesante, también muy nutritivo escuchar que los compañeros, muchos compañeros, sin ser forzados a que entraran en una dinámica ideológica o que participaran de ciertas corrientes dentro del feminismo, ellos solitos también fueron compartiendo esta necesidad y esta urgencia por enterarse, no solamente por mujeres académicas, sino también por las mismas que estaban en sus hogares. Esto para mí fue revelador porque la intención a la mejor en un principio no era, no era esa, sino más bien era la académica, era como decir, las mujeres filósofas y el mundo intelectual, y el mundo de la academia, pero ahí fue también una revelación porque justamente empezamos a abrir otro espacio de diálogo y también ellos empezaron a comentar la urgencia por compartir lo vivido y cómo esta ausencia de no poder expresar la sensibilidad, ¿no? Entonces, otra categoría que fue aquí clave, no estoy leyendo, espero no oír tan, otra categoría que aquí fue clave era, bueno, hay que privilegiar también no solamente la parte racional, sino también está la parte sensible, el conocimiento sensible, ¿qué lugar tiene? Nosotros llevamos dentro de nuestro programa, pues, la unidad de estética, donde el conocimiento sensible, pues, se hace presente y es de alguna manera el espacio que tenemos para integrarlo, pero no es suficiente. Entonces, no íbamos a esperar hasta el segundo semestre o hasta el final del año para empezar a hablar de estética o de esta importancia. ¿Qué sucedió? Que empezamos a tener un espacio al inicio de las sesiones, por ejemplo, y al final nuevamente lo reiterábamos, de cómo nos sentimos. Algunas personas no lo podían expresar verbalmente por situaciones específicas y entonces el chat fue muy útil o las reacciones fueron muy, muy útiles porque las reacciones nos dejaban ver algunas cosas y en el chat podían escribir cómo se sentían. Y esto fue también muy importante porque justamente una de las propuestas que ahora teóricamente me ha estado ayudando a construir esta forma en la que trabajamos fue la de Bell Hooks, porque ella anuncia la importancia de la teoría, pero la teoría en un sentido sanador, en un sentido más bien de liberación. Por eso iniciaba con esta parte de un feminismo liberador porque justamente nuestro caso fue ese. No iniciamos con la teoría. Yo no tenía las teorías en la mano, incluso todavía hoy sigo diciendo que me falta muchísimo por conocer dentro de los feminismos, por ejemplo. Pero es cierto que la experiencia fue la que nos llevó de la mano para empezar a dotar de sentido y significado esta propuesta teórica que ahora está tratando de construirse de manera más sólida en el área teórico conceptual. Me parecía muy importante continuar con esta beta de, pues, el sentipensar. Lo que no sabíamos era cómo, porque ya había una urgencia, lo manifestaban las y los estudiantes, pero también quiero decirles que en mis grupos de trabajo con las amistades, con las colegas, estaba esto presente. Entonces era una cosa ya insostenible. ¿Cómo le hacemos? Porque aparte de compartir lo vivido, ¿cómo lo vamos a llevar metodológicamente? ¿Cómo lo vamos a hacer de manera un poco también ordenada, estructurada? Sobre todo porque nuestros grupos son por lo menos de 40 personas. O sea, capas más, pero quiero decirles que esa es como la constante. Filosofía es una de las materias, asignaturas que tiene más alumnas y alumnos. Entonces, en el Zoom vamos a poner que entre 30 y 40 personas se conectaban en cada sesión. Entonces, ¿cómo le das la palabra a todas las personas en dos horas? Y aparte ves los temas y aparte tratas otros asuntos, entre otras cosas. Utilizamos la metodología de círculos de paz, que es en realidad círculos de diálogo en donde fue posible llevar a cabo una forma estructurada de mantener la palabra y que todas las personas pudieran tener la palabra. Entonces la palabra se volvió importante porque también fue un recurso liberador y ya no había como el chance de... Yo no me... O sea, no es en un sentido negativo, pero ya nadie se salvaba, sino que todas las personas participábamos. Y había una regulación también de nuestra palabra porque al abusar de ella, ahí estábamos violentando al otro, a la otra. Entonces, esta fue la vía por la que pudimos también un poco esta forma de equilibrar estos antipensares y volver a la parte también disciplinar. O sea, no solamente se quedó en lo vivencial, sino cómo llevamos este conocimiento con utilidad para la vida y también cómo lo podemos estructurar sin que quede nada más como en la charla de café o en... Voy a decirlo malamente, en la buena onda, ¿no? Entonces aquí hubo muchas personas que a lo mejor no se acoplaban, por ejemplo, a la propuesta del programa operativo que se les ofreció en la disciplina. Entonces también se les abrieron las puertas para que desarrollaran investigaciones por cuenta propia. Hicimos grupos de trabajo, participamos en algunos certámenes, muchas gracias, como algunos programas que nos ofrece el colegio, entre otras cosas. Finalmente, lo que quiero decir y con esto voy a concluir, es que esto hay que seguirlo continuando y trabajando. Yo tomo esta base o esta iniciativa, sí ella es mi referente principal ahora que estoy tratando de construir toda esta parte teórica, pero la primera motivación me la dio nuestra querida filósofa y maestra, lo voy a decir, Graciela Hierro, porque ella hace una filosofía de la educación desde esta perspectiva feminista, donde rescata, pues, también la importancia de la ética en este ejercicio docente. Y bueno, para cerrar y para ya no abusar tanto de la palabra, quiero decir que esto está en construcción, esto no quedó nada más en el ejercicio virtual, todavía hoy lo estamos llevando a cabo, ha sido, me parece que está siendo útil, todavía lo estamos ejerciendo, los diversos canales de comunicación nos permiten que estemos más cerca y tener relaciones horizontales que se han perdido, me parece, en nuestros colegios. Y es lo que estamos buscando, volver a fortalecer esas relaciones horizontales con las y los estudiantes, porque me parece también que por lo menos en nuestro plantel hay de pronto una atmósfera como de falsas creencias, como el hecho de sentirnos enemigas de estudiantes o los estudiantes se sienten enemigos de docentes, no sé cómo explicarlo, pero eso es una falsa creencia, insisto, porque en realidad no hay enemistades, podemos seguir cultivando estas relaciones y creo que las relaciones horizontales ahorita, hoy por hoy, es una forma también sanadora. Bueno, pues hasta aquí lo dejaría, yo agradezco muchísimo su atención y también las participaciones que me han antecedido. Gracias. Muchísimas gracias por esta experiencia tan importante, justo con lo que terminaba Ana Claudia, terminó ayer la doctora María Susana diciéndonos el tema de la horizontalidad es fundamental, no solo, es un cascarón vacío muchas veces que tenemos que aprender a llenar de contenido en este mundo pospandémico en términos de docencia y qué bonita experiencia además, porque es una pregunta que nos hacemos constantemente, cómo esto que sentimos que está cruzando todo lo que hacemos lo convertimos en material para nuestras clases, cómo lo integramos, ahí estamos todas, todos un poquito así que qué bueno que lo traigas, muchas gracias, damos la palabra ahora, voy a pasar por aquí el micrófono, a Maribel Sandovali, a Nayeli Molina, adelante. Hola, muchas gracias, gracias por regalarnos este espacio para compartirles y me parece que siguiendo la dinámica de Ana Claudia, me gustaría poner en contexto, nosotros venimos a hablarles de las experiencias docentes como facilitadora, más bien el proceso de facilitación en esta relación de enseñanza-aprendizaje desde una mirada existencial humanista y con esto el contexto es hablar de la educación desde un enfoque humanista, principalmente como autores Carl Rogers y el escenario de lo gestal, el enfoque gestal, partiendo dice que la vida es un proceso de resolución de problemas desde realizar la respiración que nos sostiene hasta superar la pérdida de seres queridos. Si pensamos en la pandemia y pensamos en nuestra vida cotidiana respirar es un acto que hacemos de manera natural y no solo no nos lo cuestionamos, no vamos siendo conscientes de ello, no nos lo vamos preguntando o nos vamos deteniendo de a ver, permíteme, déjame respirar. Sin embargo, COVID nos vino a hacer un eco justo en ese proceso de respiración. si lo pensamos si lo pensamos en proceso de educación a nosotros como sistema educativo simplemente se nos dijo a partir de mañana no se asisten a los centros a dar clases y entonces la pregunta que me parece inminente es ¿qué ocurrió con cada uno de nosotros? Particularmente yo creo que en el escenario donde yo vivía de pronto fue relajante porque el periodo vacacional se extendía y estaba rico tener más vacaciones sin embargo en medias vacaciones empezaron las medidas de contingencia la presencia del cubrebocas la presencia de las gafas la existencia ahora de los aparatos de oxígeno para quienes sí ya estaban atravesando o estaban enfrentando el virus sumado a la incertidumbre porque la realidad de tener la muerte demasiado cercana y no saber ni siquiera cómo iba a ocurrir o qué sintomatología se nos iba a presentar me parece inminente y a la parte de que todo eso se estuviera presentando pues nosotros teníamos que resolver problemas como el cómo nos relacionamos con el alumno cómo interactuamos con el alumno porque la vacación se acaba y entonces hay que retomar el trabajo la experiencia es el resultado de lo que ocurre en un campo dado en cada momento dado y está en función de los elementos que interactúan en ese momento dado esto nos lo dice la autora Carmen Vázquez y esto lo pudiese reflejar a través de cuáles fueron los pensamientos que habitaron en ustedes cuáles fueron los sentimientos y cuáles fueron las emociones si yo pienso particularmente en los pensamientos era justo este que les decía ahora cómo me voy a comunicar con mis alumnos las asignaturas que yo imparto tienen que ver con una práctica y tienen que ver con ir a prestar un servicio social en la carrera de psicología específicamente en el área educativa a un sistema de educación secundaria entonces tenía dos sistemas el sistema universitario junto con el sistema de la SEP que era más restringido y que era más movido o una dinámica diferente justo con los sentimientos de pasar de esta alegría del periodo vacacional se extendió a el miedo la angustia la incertidumbre la ausencia de información o el exceso de información y todas esas emociones generadas sumado al me vuelvo a encontrar en mi sistema de hogar con los integrantes de mi familia con los cuales o tuve que interactuar demasiado o nos separamos por habitaciones y seguimos en ese aislamiento aún más evidente porque estoy cerca pero estoy lejos después la noticia no se regresa a sistema presencial ¿no? se acabó el semestre y vamos a iniciar en agosto el nuevo semestre como Claudia nos lo decía pero ¿cómo había que llevarse ese sistema? ¿no? y entonces empezaron a surgir con mayor presencia porque creo yo que antes existía yo era desconocedora pero ya existían plataformas como Zoom plataformas como Meet sin embargo Zinker nos dice que como proceso natural los seres humanos tenemos una resistencia interna que se experimenta y ante esto hay una reticencia a cambiar nuestra forma de hacer las cosas por lo menos para mí de abril a agosto mi mecanismo para atender mi trabajo fue el sistema de correo si pensamos eso ya es un sistema antaño no es que sea obsoleto pero no era la manera más evidente o grata sobre todo porque a mí me generó esta sensación de a quién le estoy escribiendo con quién me estoy relacionando donde simplemente recibo respuestas como confirmo de recibido y esa no es la gran respuesta ni es la mejor experiencia entonces ante este cambio de clases presenciales ¿cómo fue su sistema en cambio de línea? en mi caso en ese periodo vacacional afronté el volverme un estudiante de la aplicación de Zoom de Meet de Classroom y de aquella aplicación que yo pudiera tener acceso pero también tener la vivencia porque el enfoque existencial humanista se caracteriza mucho por buscar el aprendizaje significativo y esto lo hace a través de actividades de dinámicas de colocar en experiencia eso que la teoría nos va regalando y a mí me parecería que más bien me parecía que Zoom quedaba muy lejos de poder tener este contacto humano de tener esta experiencia inmediata sin embargo yo misma a invitarme a cursar un curso teórico vivencial y experimentar ejercicios a través de una pantalla me pareció revelador y me pareció valioso para incorporar en mis clases en línea les decía yo hace ratito ante esta incertidumbre hay autores yo aquí les menciono a Vázquez pero también Fritz Peirce también Zinker también Carl Rogers nos habla de la necesidad de un espacio vacío y ellos hablan que en el espacio vacío se genera la fertilidad que quiere decir esto cuando me quedo en la nada mi organismo en esa resiliencia en esa autorregulación busca crear y qué es lo que se crea yo creo que todos experimentamos esta ausencia cuando la computadora se apagaba cuando ya nos quedábamos en silencio cuando no hay una interacción con el otro que la misma pandemia nos invitaba a vivir y entonces a través de ello cómo fue que cada uno a nivel docente o a nivel alumno fue experimentando sus clases porque si seguíamos en esta interacción con el mundo a través de un aparato como es una computadora o como es un teléfono pero al mismo tiempo seguíamos sentados a mí me ocurrió un día que me levanté a las seis de la mañana a las siete de la mañana prendí la computadora eran las doce de la noche y yo iba apagando la computadora pero durante todo el día yo había estado en la misma silla frente a la misma mesa y frente a la misma ventana estando en mi hogar pero aislada de las personas que me rodeaban en ese hogar y había visto surgir el sol y había visto desvanecerse el sol justo a través de esa ventana a través de eso que era mi hogar pero al mismo tiempo compartiéndolo con mi trabajo y cómo a partir de ese trabajo había un contacto con el otro a través de una pantalla y entonces esto de la presencia de los emoticones la presencia de que el otro me regalara su imagen frente a una pantalla estaba súper genial ahorita que les digo esto pienso en yo no soy muy fan de las juntas después de este periodo de suspensión a la primer junta que anuncian fue la gran maravilla porque todos nos permitimos encender la cámara y era saber que el otro docente sigue existiendo ¿no? y créanme creo que es la junta que más ha disfrutado solo por eso por ver que mi trabajo sigue teniendo un sentido sigue teniendo una función y sigue teniendo una relación con un otro al que llamo docente compañero la postergación del regreso a lo presencial creo que el sistema educativo fue el que en mayor medida también se lo podía permitir y era invitarnos a este trabajo en línea para evitar el mayor el mejor dicho el menor contagio posible y entonces por lo tanto me parece que era necesaria una renuncia a lo presencial ya no tener esta incertidumbre de tal vez la siguiente semana regresamos porque eso estaba pasando que no era así y entonces Sinker nos dice que yo soy lo que yo experimento de mí mismo en este momento y si te me preguntas qué es lo que siento en este momento y yo contesto nada tú puedes asegurar que en este momento yo vivo en un mundo coloreado por la nada que yo siento nada pero ahora yo les pregunto ¿qué es esa nada para cada uno de nosotros? ¿no? porque hacia el mundo había una nada y habrá quienes como yo eligieron no saber de muchas noticias y habrá quien eligió seguir cada noticia de lo que pautaba y eso sin duda cualquiera de los dos elementos me genera pensamientos sentimientos emociones y por ende acciones ahora le paso la palabra a mi compañera Nayeli muchas gracias muy buen día es un placer estar aquí con todos ustedes y aquí nos están viendo desde lo virtual justamente voy a hablarles acerca de los retos enfrentados y para ello me gustaría primero que nada leer este texto de Vázquez que dice la conciencia inmediata que empieza siendo un conocimiento implícito pero en algún momento del proceso y gracias al sentimiento y a la emoción se hace explícito esto nos permite un ajuste creativo muchos de nosotros vivimos varios y múltiples retos ante esta pandemia ¿cuáles de ellos vamos a ajustar? pues los que a nosotros nos consideramos significativos porque fueron múltiples y creo que coincidimos en algunos de ellos primero que nada bueno pues los recursos y habilidades tecnológicos como docentes estábamos en este proceso de capacitación express ¿no? curso, 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 curso creo que nos dio cursitis ¿no? de poder integrarnos a estas habilidades tecnológicas como bien ya decía la maestra Maribel no estábamos exentos de utilizar algunos medios tecnológicos sin embargo pues tuvimos que ajustarnos ¿no? como a estas aplicaciones a estas plataformas Zoom, Meet, etc. en donde podíamos estar en contacto con nuestros alumnos creo que otro de los retos que consideramos de prioridad es estas condiciones socioeconómicas que se vivieron en los alumnos en todos los sentidos ¿no? esto implica desde aquellos alumnos que tuvieron que estudiar y trabajar al mismo tiempo ¿no? porque los padres de familia se quedaron sin empleo o porque ya eran de edad avanzada y por lo tanto pues ya no podían estar en su campo laboral y bueno el hacer que estudiaran y laboraran creo que fue uno de los mayores retos que nosotras pudimos identificar en este periodo otra de las cuestiones es pues compartir como ya bien decían las herramientas tecnológicas la computadora ¿no? muchos de ellos se conectaron podría decir yo no tengo estadística pero en un 90% por medio de sus celulares ¿no? en los cuales pues al estar todos conectados al mismo tiempo en familia pues hacía que las limitaciones del internet ¿no? estuvieran fallando y que por lo tanto bueno pues esa fuera un mayor reto el estar presente la mayor parte del tiempo algunas otras cuestiones como por ejemplo los espacios que ya lo mencionaban ¿no? y bueno pues todo ello hacía un cúmulo de limitantes que se volvió totalmente un reto por otro lado bueno pues ¿cómo llevamos la interacción dentro del trabajo en línea? como ya bien mencionamos el humanismo es un enfoque que siempre está en constante actividad es un proyecto que tiene que ver con lo vivencial con lo experiencial es muy dinámico es muy activo y en este caso bueno pues conlleva mucho a la retroalimentación sin embargo bueno pues las actividades tuvieron que tuvimos que pasar por toda una transición de cuestiones activas a las cuestiones y físicas a las cuestiones de revisión y a las cuestiones escritas ¿no? aquí tuvimos que aprender a cuando estamos en clase presencial pues visualizamos la la comunicación verbal y no verbal de nuestros alumnos eso nos dice mucho nos da un gran panorama sin embargo al estar detrás de una pantalla nos lleva ahora a leer a los alumnos ¿no? a poder estudiarlos por medio de lo escrito aquel que te entrega tiempo aquel que te pone el emoticón el emoji ¿no? y que dices ah él es así otro que simplemente te manda tres renglones etcétera etcétera entonces aprende uno a conocer a los alumnos ya no desde lo físico desde esas experiencias como nos lo marca el humanismo sino como a estudiarlos por medio de palabras ¿sí? creo que eso también fue uno de nuestros de nuestros mayores retos a que la interacción las reuniones en línea ¿no? nos daban este o limitado tiempo limitado espacio o gran espacio de indagar de explorar qué más hacen lo decía la profesora Maribel en cuanto a muchos de ellos es termina la clase tengo otra siguiente clase y salgo de inmediato ¿no? ya no tengo oportunidad de poder conversar de poder conocerlos de poder estar ahí entonces ya sea por tiempo o viceversa en algunos otros equipos o en otros grupos era aquello de termina la clase se queda uno al final y va viendo cómo van desapareciendo o cómo se van quedando y entre ellos mismos van conversando ¿no? este por tareas de alguna otra clase por este que hicieron el fin de semana etcétera entonces pues creo que eso fue algunas de las cuestiones más interesantes que pudimos vivir por otro lado la interacción entre docente alumno tuvo que ver con esta cuestión de lo que para Rogers menciona en sus tres actitudes básicas ¿no? que es la aceptación incondicional y la empatía en cuanto a que no estuvimos exentos ¿no? en esta empatía de poder decir acepto a la persona como esta aquellos que no prenden su su cámara porque o están despeinados o hay personas detrás de y que todo esto fue como muy respetado ¿no? desde nuestra postura fue muy respetado porque fuimos dándonos cuenta de que con el paso del tiempo al nosotros abrir la cámara y que ellos se dieran cuenta que también en nosotros pasaba el de los tamales pasaba la campana de la basura pasaba o ladraba el perro etcétera para ellos fue así como de perder un poquito el miedo perder el miedo de decir oh si la pasa a la maestra pues me puede pasar a mí ¿no? entonces eso les fue brindando confianza eso les fue generando seguridad de poco a poco poder ir abriendo sus camaritas ¿no? y poder irlos conociendo mucho más creo que voy un poquito rápido vamos a las propuestas una de las propuestas que nosotros elaboramos fue el que se dieran cuenta de que podía haber actividades sin equipos y trabajo en equipo ¿sí? cuando ellos entregan sus actividades de manera individual pues bueno para ellos es como mucho más fácil pero poco a poco ellos también van explorando que por ejemplo por medio de Zoom ¿no? las salas de espera ellos se van integrando haciendo equipos entonces se van dando cuenta de que también pueden seguir haciendo trabajos de manera colaborativa y por otro lado pues el reconocimiento del grupo y las características que tiene cada uno de sus integrantes fue muy importante para nosotros conocerlos ¿no? saber cómo son definitivamente todos los grupos son diferentes como los individuos somos diferentes las personas por lo tanto bueno pues este fue una de las mayores propuestas que hicimos porque no podemos realizar una planeación de un trabajo ¿no? de manera igual un grupo puede ser muy participativo como otro fue un poco más pasivo ¿no? entonces creo que el conocerlos fue bastante interesante y bueno pues el que dentro de esas planeaciones nuestras actividades fueran muy lúdicas muy accesibles más flexibles de acuerdo pues a su comunicación a su organización a su creatividad a su liderazgo y que bueno pues hiciéramos un trabajo en conjunto entre docente alumno finalmente pues nos preguntaremos ¿no? ¿y cómo corroboramos ese proceso de aprendizaje si estamos detrás de estas de esta pantalla ¿no? ¿cómo saber que realmente el alumno aprendió algo y pues bueno coincidimos aquí con González que el aprendizaje significativo consiste en asimilar uno mismo lo aprendido hacer lo propio tal como se hace con el alimento que se ingiere se digiere y se asimila el eje central de nosotras definitivamente también fue el aprendizaje significativo entonces para poderlo cotejar saber qué tanto el alumno pudo aprender realizamos autoevaluaciones realizamos la autoreflexión realizamos la autocrítica en donde ellos mismos fueron generando cómo se sintieron lo que aprendieron lo que se llevan y de alguna manera pues al unir este aspecto cualitativo con lo cual cuantitativo perdón pues nos da ese resultado ¿no? de lo que aprendieron en este sentido y pues bueno cierro con este texto de Vázquez que ningún ser vivo puede sobrevivir sin entorno estamos hechos no solamente para disponer e interrelacionarnos con las cosas el aire la comida estamos hechos para construirnos para enriquecernos para contrastar contando con los otros muchas gracias muchísimas gracias a las dos maestras es muy enriquecedor escuchar esa capacidad de ustedes mismos de transformarse en lo que las y los estudiantes estaban necesitando incluso cada una también necesitando cosas nuevas ¿no? creo que ese fue el gran esfuerzo que todos estuviéramos en algo nuevo y sin embargo el rol del docente tiene que seguir adelante haciendo esa fuerza y creo que lo demostraron muy bien y nos dan muchas buenas pistas para seguir en esta tarea docente les doy la palabra ahora a Rosario Freitas y Judith Subieta no sé si prefieran cambiar para que puedan gracias y ¿estás mirando? no ya lo voy a poner al centro listos bueno pues muy buenos días y muchas gracias por invitarnos me da mucho gusto nos da mucho gusto bueno digo me da porque yo no soy de casa pero nos da mucho gusto estar en el instituto y en este coloquio porque Judith y yo llevamos un par de años ya estudiando docencia y pandemia entonces lo que vamos a platicar hoy no es tanto una experiencia personal sino como una visión que involucra a todos los actores desde organismos internacionales gubernamentales federales estatales locales públicos privados internacionales nacionales de todo tipo que han tenido que ver con la formación capacitación como está referido en la literatura capacitación docente para los tiempos de pandemia que yo creo que sí ya pasaron pero que fue un caldo de cultivo increíble para que se hicieran muchísimas cosas bueno acabamos de oír dos experiencias de miles que hay para la innovación para el descubrimiento para aprender por ensayo y error para equivocarnos para experimentar o para que mágicamente darnos cuenta que hay cosas que pueden surgir incluso sin estar planeadas y previstas entonces que sigue ahora que hemos vuelto a lo que se llama la normalidad que es una palabra que nos nos cae muy mal pero pero que así se llama y que vamos a hacer con todos esos dos años que pasaron para aprovecharlos y capitalizar todo ese caldo de cultivo que se estuvo generando ¿no? Entonces este pues así las cosas como como un contexto teórico nada más súper breve porque no venimos a hablar de eso mencionar que la tecnología puede ser usada de dos maneras o sea no es el uso de la tecnología lo que hace que se dé la innovación la tecnología puede usarse para reproducir prácticas muy tradicionales ¿no? pero también puede usarse para transformar aquellas prácticas donde usando la tecnología podemos alcanzar resultados que antes no eran visibles entonces imagínense la oportunidad que se tuvo durante dos años usando la tecnología sí o sí ¿no? el profesorado en general hemos estamos hablando de profesorado desde educación inicial hasta educación superior el profesorado en su vida cotidiana ha introducido las tecnologías digitales todos somos usuarios de la tecnología ¿no? redes sociales en fin trámites muchas cosas se hacen hoy con tecnología los profesores pues no estamos exentos de ellos ¿no? sin embargo el nivel de adopción en el aula es incipiente ¿no? y se siguen empleando porque se usan cada vez más pero para reproducir esas prácticas tradicionales ¿no? sustituir la clase expositiva por un video donde alguien habla sustituir el pizarrón por el powerpoint etcétera eso eso no es eso no innova nada ¿no? es más no sirve de nada ni contribuye al aprendizaje punto ¿no? las tecnologías además se integran mejor cuando se utilizan para reproducir estas prácticas tradicionales o sea es más fácil introducir una tecnología si no tengo que cambiar mi práctica en la que me da en la que me siento cómodo ¿no? si no me mueve el piso si no si no cambia en lo esencial lo que estoy haciendo y entonces la transformación en el aula pues no se va a dar por saber usarlas o por programas de formación de capacitación ahí dice de corte instrumental que quiero decir pues estos programas de capacitación de cómo usar Moodle cómo usar Zoom cómo usar Meet cómo hacer con tecnología ¿no? entonces en este contexto hay una propuesta que tampoco vamos a hablar de ella pero para quien no la conozca es muy interesante y se la dejamos ahí que se llama el modelo TIPAC y que quiere decir tecnopedagogical content knowledge ¿no? y que es el que el uso de la tecnología tiene que integrar no solo el conocimiento de la herramienta en sí sino también un conocimiento pedagógico de cómo hacerlo y evidentemente el conocimiento disciplinar ¿no? de quien enseña y que esto es lo que se tendría que estar buscando en la formación docente esta es una propuesta y otras a nosotros nos parece que esta es bastante buena ¿no? el contexto que teníamos en México o que tenemos pero vamos a hablar de cuando nos llegó el 2000 el marzo del 2020 el contexto que teníamos era pues brechas digitales enormes entre docentes ¿no? y habilidades insuficientes ¿no? del profesorado para afrontar los retos de algo que le llamamos y le llaman en la literatura educación remota de emergencia que no es educación a distancia ¿no? es algo que se implementó como ya nos contaron de un día para otro sin la presentación sin la preparación sin los elementos para poderla llevar a cabo educación remota de emergencia y entonces las instituciones no tenían un modelo vamos si no tienen para educación a distancia pues con más razón no había un modelo preparado para una educación remota de emergencia la formación pedagógica de los profes de nosotros pues era heterogénea ¿no? diferente algunos habían tomado cursos otros no algunos interés otros no les revestía interés unos tenían curiosidad otros tenían filias fobias qué sé yo ¿no? entonces la formación pues no era pareja y además no había programas institucionales de formación docente ojo que siempre hay sistema educativo y de tecnología ¿no? esto incluye pues educación preescolar básica media superior y superior entonces las capacidades tecnológicas eran variables ¿no? entonces la necesidad de adaptar rápidamente el modelo presencial a uno de remoto propició este respuestas pues que hicieron uso ya nos lo contaron de distintas opciones ¿no? pero sin la capacitación que acortara esa curva de aprendizaje que enfrentaron los profesores pues durante dos años ¿no? lo que generó inseguridad frustración agobio miedo mal uso del tiempo angustia etcétera ¿no? enfermedades físicas y somáticas también de todo tipo fíjense en México 77% de los profes han recibido formación en herramientas TIC pero las clases virtuales y los videos o sea en escuelas públicas no llega ni al 10% no llega ni al 10% ¿no? o sea ¿se ha tomado la capacitación? no se lleva a cabo ¿no? y ser un buen docente en un entorno presencial no te garantiza que seas un buen docente en un entorno virtual ¿no? hay que pasar una curva de aprendizaje hay que formarse ay ya me adelanté pero ¿qué se hizo institucionalmente desde todas las instituciones digamos de todo tipo? pues entonces empezaron a hacer programas de capacitación básicamente autogestionados por docentes se compraron licencias se dio facilidades para adquirir equipo o prestar equipo ¿no? se elaboraron programas institucionales estrategias etcétera alineamientos pero lo que no sabemos y lo ponemos entre paréntesis es nuevos modelos educativos si entre paréntesis no entre interrogación pues nuevos modelos educativos de verdad surgieron nuevos modelos educativos creemos que no en este marco normativo vemos la definición que la CEP sacó fíjense en 2020 de lo que es la formación continua ¿no? de los profesores y habla de que es un proceso permanente de adquisición de conocimientos desarrollo de aptitudes capacidades habilidades para una reflexión sistemática de su práctica educativa para transformarla y lograr mejores aprendizajes particularmente en el periodo de contingencia que ha mostrado la carencia de habilidades para aprender a aprender es bellísima o sea de verdad la compartimos ¿no? o sea ojalá la compartimos y es una definición pues pues hermosa amplia completa holística etcétera ¿no? vamos a ver qué pasó y si la misma se fue consecuente con la definición el concepto que nos da de formación continua y los lineamientos que son los que tienen que ver con educación superior pues estaban mucho más referidos aspectos de higiene de preservación de la salud ¿no? como más aspectos sanitarios y también a propiciar la comunicación permanente ¿no? en las instituciones con sus actores entonces claro que se hizo capacitación durante la pandemia en todos los niveles educativos ¿no? pero lo que vamos a presentar aquí es un resumen de una revisión descriptiva de la literatura que hemos llevado a cabo para los tres primeros niveles para los tres niveles perdón perdón y atravesadas por tres preguntas ¿cómo se percibió? ¿qué se hizo? ¿y qué sigue? ¿o qué debiera seguir? ¿qué debiera seguir hoy pospandemia ¿no? porque no es lo mismo lo que los profesores necesitaban o consideraban que necesitaban y lo que fue la capacitación o lo que se o lo que o lo que se pudo ofrecer de capacitación o sea tampoco venimos a criticarle y decir se hizo mal o sea es que es lo que había es que todo era había que improvisar es que no estábamos preparados ¿no? entonces bueno no es juzgar lo que se hizo lo que queremos es interrogar lo que viene ¿no? ese es el propósito entonces en educación básica como sabemos se hizo un programa de muchos programas un programa de muchos programas de muchos videos ¿no? televisivos que se basaron en los libros de texto y que fueron digitalizados este programa llegó desde o sea hasta bachillerato ¿no? llegó y se inscribieron a un taller un millón de docentes o sea es que son muchísimos ¿no? entonces ¿en qué se concentró esta oferta esta oferta formativa federal y estatal? pues en informar y en capacitar en habilitar ¿no? pero era de una manera autoadministrable para atender esas necesidades emergentes pero tenía que ser de manera masiva y por supuesto pues las temáticas ¿cómo usar las herramientas digitales ¿no? es que es lo que había ¿sí? no quiere decir que de manera local se hayan hecho otras cosas quiero decir esto fue como la política ¿sí? entonces ¿cómo se percibió? pues los docentes les hubiera gustado recibir más información para enfrentar mejor sus labores o sea no sintieron que fue suficiente quieren recibir más capacitación para manejar plataformas y para desarrollar ellos mismos sus actividades muchos la mayoría el 72% dice aquí pero según la encuesta que vean habrá cifras diferentes pero yo les diría que tres cuartas partes están muy interesados en la posibilidad fíjense de ser acompañados ¿sí? o sea y ellos dicen bueno por el programa de fortalecimientos colores estamos hablando de básica ¿sí? y poder tener relación con otras figuras ¿no? directivos supervisores colegas etcétera para aprender a distancia pero acuérdense que el programa era autoadministrado y también como una proporción similar expresan sentimientos positivos y insisten ¿no? en estar acompañados de forma general en preescolar y secundaria más o menos se sintieron bien pero en en primaria en educación primaria como que los sentimientos estaban un poco indecisos que los programas eran malísimos ¿qué debe seguir? ¿qué va a pasar en educación básica? pues los diferentes aquí recogemos lo que han dicho diferentes artículos que están publicados en la literatura pero también lo que nosotras hemos estamos trabajando pues no no hemos concluido porque es una línea de trabajo que todavía no concluye pero ¿qué debiera seguir? pues a partir de esto una oferta adecuada ¿no? con dos componentes uno que sea flexible que esté disponible todo el tiempo y que sea escalable ¿no? no solo o sea sí la parte este autoadministrable ¿no? pero también acompañada acompañada de acompañamiento pero también con acompañamiento y orientación a los docentes en esos procesos de transferencia personal o sea el docente no quiere quedarse solo el docente quiere interactuar con sus colegas quiere buenas prácticas quiere acercarse a expertos quiere acercarse a otras figuras entonces paralelamente en educación media superior Aprende en Casa se ofreció capacitación en diferentes o sea además de Aprende en Casa se ofreció capacitación en Google Classroom Facebook Microsoft porque además firmaron muchos convenios en educación media superior para llevar educación ¿qué se logró? en esta encuesta lo que lo que vale la pena señalar es que los niveles deseables bajan en cuanto a empiezan a bajar digamos cuando llegamos a la reflexión y a la evaluación es decir que es como mucho más viable alcanzar niveles en la planeación de las actividades de los profesores y concretarlas que en procesos que ya requieren como habilidades del pensamiento superiores o mayor complejidad como la reflexión y la evaluación ¿cómo lo percibieron? se sienten mejor en sus habilidades para el manejo tecnopedagógico pero muestran carencias en la formación de capacidades para la evaluación formativa ¿no? lo mismo y que debiera seguir pues transitar a estrategias más inductivas como aquí como ya trabajan con digamos chicos más grandes es instrumentar proyectos estudios de caso aprendizaje basado en problemas ¿no? han realizado su curso pero siguen manifestando necesidades de capacitación y para educación superior que nunca vamos a lograr unificar porque no no hubo algo parejo digamos que si sino que cada institución tomó sus decisiones pero la encuesta de ANUIS entre 190 IES dice que la mayoría dijo que se hicieron acciones de capacitación ¿no? y planes de contingencia pero solo el noventa solo el veinticinco por ciento cuenta con un plan de continuidad académica que incluya todo ¿no? objetivos alcance análisis impacto gestión de riesgo solo el veinticinco por ciento y la mitad de ese veinticinco o sea la mitad de ese veinticinco estimó haber alcanzado entre un setenta y cinco y noventa y nueve por ciento de cobertura o sea nada bajísimo la CEP tiene otros datos ¿no? ciento ocho IES realizaron acciones de capacitación adicional ciento cuatro diseñaron materiales y guías esto pues lo creemos o sea confiamos en los datos de la CEP nada más que hay miles no tengo no traigo el dato de IES en el país que estamos que no cuentan con ningún registro la CEP ni nadie de lo que hicieron se hicieron ¿cómo se percibió? pues los docentes siguen manifestando la necesidad ¿no? estos son datos de la UNAM de aquí de necesidad de tener formación pedagógica ¿no? aquí se agrupan pues procesos de actualización docente para apropiarse de recursos pero también se hace referencia a la necesidad de formarse alrededor de otros tópicos distribución del tiempo conocimiento de herramientas digitales diseño instruccional etcétera y refleja que muchos docentes todavía tienen desconocimiento cómo incorporar tecnologías digitales con fines académicos ¿sí? aunque lo han hecho en su práctica ¿qué debiera seguir? pues acciones de tipo académico y acciones de tipo alrededor de la gestión las acciones de tipo académico deberían atender a partir de lo que sabemos que pasó pues la pérdida de aprendizajes ¿no? la falta de formación para aprender a aprender la falta de formación docente volvemos al modelo TIPAC el diseño y elaboración de materiales didácticos y el diseño de un modelo educativo alternativo no sabemos si mixto híbrido ¿qué clase de diseño queremos? y bueno aquí hay también acciones a seguir respecto de la gestión de recursos que es como manejo de crisis ¿no? calcular el impacto de la pandemia o sea ¿qué pasó con los actores de la hasta dónde llegó el impacto y incrementar la resiliencia de las IES porque estas estos puede se puede repetir bueno lo estamos viviendo ahorita con el calor en un montón de estados en donde los estudiantes otra vez les dijeron regresen a sus casas ¿no? perdón no no por supuesto el volcán el volcán etcétera ¿no? entonces pues esto ya debería de ser más natural en síntesis tenemos que las temáticas de las capacitaciones y las necesidades expresadas por los profesores no necesariamente se parecen ¿no? las temáticas predominantes uso de plataformas y recursos las necesidades expresadas además de uso de plataformas y recursos aspectos socioemocionales uso del tiempo interacción con colegas etcétera la modalidad fue cursos masivos autoadministrales autoadministrables y ellos ¿qué quieren? cursos grupales con colegas individual acompañamiento y otra vez individual o grupal la experiencia fue predominantemente individual y ellos quieren predominantemente trabajar con sus pares es lo que queremos ¿no? como docentes entonces cerrando algunas estrategias pre-COVID para la formación o sea antes ¿no? hasta 2019 se trabajaba la habilitación en el uso de herramientas digitales y las competencias para la educación a distancia con el COVID se incorporan a estas dos primeras los aspectos socioemocionales y post-COVID pues ahí está la gran incógnita ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿por qué? voy a dejarle la conclusión a mi oye gracias a mi colega ¿qué tenemos que hacer? pues yo creo que lo que tenemos que hacer es un ejercicio de reflexión y yo creo que como institución tendríamos que exigirle a nuestras autoridades esto las autoridades educativas están obligadas a transitar de un estado mental de crisis a un estado mental de oportunidad aplaudimos todo lo que se hizo fue muy importante el esfuerzo el esfuerzo personal de cada uno de nosotros el esfuerzo institucional de cada una de las instituciones educativas desde el nivel básico hasta el nivel superior es mayúsculo pero aprovechemos lo que aprendimos aprovechemos toda esta información que hoy en día tenemos y que pareciera ser que le estamos haciendo a un lado porque ya estamos en la normalidad nos quitamos el cubrebocas y volvemos a lo mismo de antes entonces yo creo que este es el momento de hacer una reflexión y de plantear nuevas opciones de exigir que se trabajen los expertos los pedagogos los psicólogos educativos los expertos en contenidos los expertos en tecnologías educativas en proponer nuevos modelos que nos permitan transitar de una modalidad a otra procurando desde luego que los docentes estemos contentos y satisfechos con lo que hacemos y los estudiantes aprendan lo que tienen que aprender sino que clase de ciudadanía estamos formando muchas gracias muchísimas gracias a ambas por esta importante reflexión que nos permite tener un panorama mucho más amplio y consolidado de lo que se ha venido haciendo de lo que se prometió hacer de lo que se logró y creo que nos ayuda también a seguir pensando en nuestros ejes comunes porque esto del acompañamiento es muy relevante creo que no había salido en la docencia y esta necesidad que tenemos como docentes de estar acompañados habla también de la resiliencia que la resiliencia surge también a través del acompañamiento y los docentes las docentes en ese sentido están muy solos entonces ver la diferencia entre para qué nos capacitan y qué necesitamos es un llamado importante y vuelve a aparecer el tema de la evaluación creo que sí ha surgido varias veces de cómo evaluamos y qué queremos evaluar qué necesitamos saber en un mundo pospandémico necesitamos saber lo mismo que sabíamos antes necesitamos evaluar de la misma forma sigue siendo creo un tema muy muy importante así que bueno y muchas cosas más que seguramente vamos a tener tiempo de asentar en ojalá en este libro colectivo que se vuelva una huella de lo que queríamos decir y preguntarnos conjuntamente muchas gracias y vamos a terminar entonces esta primera mesa con la participación de Rosa Margarita Sánchez bienvenida muchas gracias a las organizadoras creo que es un espacio que era como que era urgente pero al que al mismo tiempo había que llegar despacio o sea poder encontrarnos y pensar y creo que las compañeras estaban en la pauta justo de algunas de las cosas que voy a compartirles yo voy a leer porque si no ya lo que hoy bueno voy a leerles algo que escribí y es algo que escribí recuperando un montón de notas y de textos que fui escribiendo a lo largo de los meses digamos de la pandemia bueno sin más voy a comenzar muchas gracias volver a pensar la escuela vínculo pedagógico y desigualdades para escribir estas letras volví a mi libreta de notas y tiene llevaba por título discusiones sobre educación en tiempos de pandemia su primera entrada está registrada con fecha del 27 de marzo de 2020 la última el 23 de septiembre de 2021 y cuando comencé a trabajar en este texto agregué algunas notas más que corresponden a estos últimos meses también recogí notas sueltas registradas al margen de los cuadernos de apuntes o diarios de trabajo docente muchas de estas reflexiones la mayoría surgieron del diálogo con estudiantes y docentes cada cual desde su contexto particular abrió espacios de reflexión de encuentro y de diálogo muchas de esas experiencias aún esperan ser recuperadas muchas otras llegaron para quedarse y siguen replicándose como bueno ya nos contaban las compañeras con sus ajustes pasados los tiempos de la emergencia de salud recogí también un par de apuntes que hice recién regresando a las clases presenciales vuelvo a estas hojas buscando las preguntas de esos días y tratando de reconocer si algunas respuestas hemos hallado me pregunto si sigue siendo demasiado pronto hoy les comparto este texto tejido desde diversos momentos y en diálogos con diferentes docentes y estudiantes la libreta ya nombrada discusiones sobre educación en tiempos de pandemia está llena de ideas relacionadas con el vínculo pedagógico y las desigualdades y en las últimas entradas aparece una preocupación especial en torno a las desigualdades en los aprendizajes en relación con las desigualdades materiales y la manera en que se expresarán en el regreso a las clases presenciales releo las notas y en estas líneas cito la necesidad del cuidado el vínculo es lo que nos hace falta es lo que extrañamos nos extrañamos abril del 2020 en contraste pienso en el instrumentalismo que reinó en muchos de los discursos de escolarización remota de los años más álgidos de la pandemia la mayor preocupación era que las y los estudiantes adquirieran los conocimientos esperados que no se atrasaran en general puede ser que esta sea la preocupación reinante con y sin pandemia con y sin clases en línea distancia o remota pero es posible que la escolarización en línea haya fortalecido la versión más instrumental del espacio escolar reduciéndola al espacio de la administración para el depósito de contenidos al mismo tiempo muchas otras cosas pasaban y muchas otras experiencias se desplegaban también a inicios de 2021 conversé con docentes de diferentes espacios educativos del país una de ellas fue la maestra Paola Zárate docente de secundaria técnica en la región mixteca de Oaxaca la maestra Paola refirió que ella tuvo contacto intermitente con sus estudiantes la escuela secundaria en la que trabaja se encuentra en una zona apartada de los centros urbanos y la mayoría de las familias no cuentan con acceso a internet estable y sus dispositivos no siempre tienen las características necesarias para descargar materiales digitales o enviar tareas cuando comenzó la pandemia y se cerró la escuela la mayoría de las y los docentes de secundaria que no son de la comunidad regresaron a sus lugares de origen así solo un docente se quedó y se turnaban los docentes para subir a comunidad por medio de él durante los primeros meses distribuyeron cuadernillos de tareas que reunían las actividades de cada mes y al final ese periodo el profesor los recogía y enviaba a los demás docentes para su evaluación pero como es de imaginarse la comunicación era escasa y los resultados fueron lamentables la maestra Paola intentó enviar podcast videos para fortalecer las actividades pero las y los estudiantes no tenían los requerimientos tecnológicos ni siquiera para descargar los archivos y la estrategia no funcionó en los meses que siguieron la profesora intentó por medio de mensajes de voz y de texto por whatsapp para mantener los vínculos con sus estudiantes y dar seguimiento a los procesos la experiencia de la profesora Paola nos permite entrever que más allá de que se trate de zonas completamente alejadas de los centros urbanos es necesario considerar que las desigualdades estructurales ya sean familias urbanas o rurales se expresarán también en desigualdades en las aproximaciones a los conocimientos y aprendizajes esperados por el currículum oficial previsiblemente esto ha producido nuevas y redobladas formas de expulsión escolar especialmente en los espacios en los que no en los que si no se considera espacios en los que si no consideramos y no son consideradas estas desigualdades y se trabaja para amortiguarlas a partir del trabajo colaborativo seguirán prevaleciendo de acuerdo con los datos recabados por el instituto nacional de estadística y geografía y aquí abro la cita del total de la población de 3 a 29 años inscrita en el ciclo escolar 21-22 95.6% con toco en su vivienda con celular inteligente 77.5% con televisión digital 50.9% con computadora y 22.7% con tableta el 72.1% de las viviendas había conexión a internet ahora esto no quiere decir que se estable ni que sirviera para tomar clases 36.1% de la población de 3 a 29 años está inscrita inscrita en el ciclo escolar 21-22 tuvo clases a distancia 35.6% las tomó de manera híbrida y el 28.1% de manera presencial ahora que fueran presencial no significa que fueran regulares pueden ser super espaciados para la población de 3 a 17 años inscrita en el ciclo escolar 21-22 la principal figura de apoyo escolar fue la madre 91.6% en educación preescolar recibió su ayuda 82.4% en primaria y 51.5% en secundaria por las reflexiones que hacía la compañera al inicio aquí hay datos digamos sobre eso y entonces ¿qué fue lo que ocurrió con nosotras nosotros nosotres y nuestros estudiantes vuelvo a las sesiones en Zoom la mayoría la mayor parte de las cámaras apagadas la preparación de miles y miles de diapositivas el diseño de ejercicios en jumpboard salas pequeñas genial y todas las aplicaciones que aprendimos a usar y también los silencios o los ruidos atravesando por los micrófonos las pijamas los comedores las cocinas habitaciones estacionamientos y comercios desde los que mis estudiantes se conectaban para hacer tomar clase les pregunta el viernes 10 de abril de 2020 un grupo de estudiantes invitó a las profesoras Blanca Flor Trujillo e Inés Dulce a compartir una sesión y así la llamaron discusión libre sobre educación a distancia estas sesiones se extendieron por un mes o más en encuentros por Zoom que gestionaron un grupo de estudiantes del colegio de pedagogía de la facultad de filosofía y letras la invitación estuvo abierta a quien quisiera sumarse me parece que ese esfuerzo hermoso de entrada es expresión de una de las muchas experiencias que se generaron durante los largos y duros meses de la pandemia y que es necesario recoger las notas que me surgieron de esa sesión aparecen así en la libreta y cito bueno las notas lo primero que salta a la vista en estos días es la profunda desigualdad y la desigualdad se hace más evidente en la educación a distancia se hacen todavía no sabíamos cómo llamarla se hacen más explícitas también las violencias de todo tipo recordemos que y esta es una nota posterior recordemos que de acuerdo con las cifras fueron las mujeres quienes más horas dedicaron a acompañar los trabajos de escolarización y de cuidado en las familias pero también en medio y bueno vuelvo a la nota original pero también en medio de estas desigualdades es más evidente cómo la escuela puede aparecer como lugar de refugio y de cuidado la necesidad de acompañamiento pedagógico en México hay un abandono de esto estaba pensando en el aprende en casa lo había también en Colombia y Argentina me preguntaba en ese momento esto debería llevarnos a replantearnos para qué esta formación a distancia son preguntas de aquel momento hay una sobreexposición de las familias y de su intimidad hay malas condiciones de contrato para las y los docentes para qué es el tiempo en la escuela para qué es el tiempo en la escuela a distancia y aquí de nuevo la necesidad del cuidado el vínculo es lo que nos hace falta extrañamos las posibilidades del vínculo pedagógico en estas condiciones cuáles son la necesidad de una lectura ética y política de la educación a distancia sin la verticalidad convencional del espacio escolar las y los chicos están muy deprimidos es muy rudo necesitan espacios termina la referencia en abril de 2020 llevábamos más de un mes llevábamos un mes de encierro ya estaba funcionando la primera versión de la prenda en casa y ya estábamos comenzando las clases en línea en la UNAM qué espacios necesitaban las y los estudiantes qué espacios necesitábamos también nosotras y nosotros como docentes en qué condiciones sosteníamos todos todas y todos eso y más aún qué era lo que verdaderamente sosteníamos cinco días después el 15 de abril escribí los riesgos de los espacios virtuales la ampliación del espacio y del quehacer escolar no ya como momento de encuentro sino como momentos de recepción de instrucciones y de elaboración de tareas en junio de 2020 la cita es de la escuela nos quedó lo peor la escolarización se cumplió aquello que Illich preveía como un aula mundial termina la cita en su texto la alternativa a la escolarización Iván Illich advirtió en los años 70 abre la cita en la actualidad las escuelas limitan la competencia del maestro del aula pero la termina la cita pero la pandemia hizo que las y los docentes entraran en la intimidad de los hogares pero de qué forma en muchos casos al menos en mi experiencia y en la de muchas y muchos docentes que conozco se logró que las sesiones de Zoom en algunas ocasiones sirvieran como un espacio de encuentro en el que se podía compartir lo cotidiano pero también construir conocimiento conjunto intercambiar ideas acompañarnos y producir algo algo juntas y juntos no obstante sigo considerando que la impronta del discurso escolar en los tiempos de la escolarización a distancia dejó lo peor de la escuela la escolarización es decir la transmisión la calificación la certificación y la verticalidad de las relaciones en el aula pero más aún es posible que se haya avanzado en la transformación misma de la figura de las y los docentes ya no en su función pedagógica en el sentido de habilitar vínculos para la producción de un conocimiento común sino en su función de gestión de contenidos en una capacitación que se impartió en esta universidad de las que seguro ya hablaron que conocieron hubo quien dijo a las y los docentes a mí entre ellas que debíamos asumirnos como gestores de conocimiento la imagen freiriana de la educación bancaria regresa con una nueva faceta ahora sin rostro en donde queda el espacio escolar y todo lo que en él sucede como posibilidad de encuentro con otras otros y de construcción colectiva del conocimiento y horizontes posibles poco o nada se habló sobre las condiciones de precariedad de las y los docentes quedaron como anécdotas o pasajes bellos las escenas de maestras y maestros dejando todo por acompañar de la mejor manera posible a sus estudiantes además de las condiciones mayoritariamente precarias de la mayoría del magisterio también de la mayoría de las y los docentes en esta universidad especialmente de las y los profesores de asignatura que en algunas facultades rebasan el 80% del total de profesorado hubieran pocos procesos de formación que pusieran en el centro las necesidades complejas de las y los estudiantes por fortuna cada vez más observamos esfuerzos por fortalecer la formación docente en temas como violencias de género problemas socioemocionales y otros que atraviesan la vida de nuestras y nuestros estudiantes y ello es fundamental no obstante las desigualdades y desventajas para buena parte de las y los maestros continúan o se han profundizado así la pregunta por dónde queda el espacio escolar y todo lo que sucede en él como posibilidad de encuentro y de construcción colectiva del conocimiento y del horizonte posibles sigue abierta y tiene que ser considerada también en relación con las condiciones de vida y de trabajo pero regresemos la mirada a las y los estudiantes es fundamental reconocer cómo se hacen patentes las desigualdades acumuladas previo durante y post pandemia en sus experiencias escolares como sabemos las clases más empobrecidas son las más dependientes de la escuela para la adquisición de capitales académicos y culturales aunque siempre en rezago frente a las clases más favorecidas quizá ahora debemos agregar que no se trata de la escuela a secas sino de la presencialidad y de los vínculos que supone el espacio escolar en abril del 2023 a dos años de la primera entrada de la libreta sobre educación en tiempos de pandemia anoté vuelvo a estas páginas buscando me doy cuenta de que las preguntas de hoy son otras no sé por dónde comenzar el primer día de clases presenciales regulares en la facultad de la filosofía de la facultad de filosofía y letras ocho de la mañana un grupo de 25 estudiantes todas y todos con cubrebocas les saludamos la profesora ayudante y yo les pedimos que una a una se ponga de pie para verles porque estamos muy apretados en el pequeño salón y nos diga su nombre nos cuente por qué se inscribió en el seminario y cualquier otra cosa que nos quieran compartir lo primero que nos llama la atención en aquel primer día de clases fue su incomodidad con el espacio fue como si les costara fue como si no supieran cómo ocupar el espacio en la escuela termina la cita de ese primer día hay una pequeña nota que estaba perdida en algún archivo de la computadora y dice así 13 de agosto de 2022 el regreso a clases se siente en el cuerpo algo ha sido trastocado descolocado y encontrar nuevas formas de recuperar los espacios escolares será por lo menos una aventura complicada el regreso a clases presenciales se siente en el cuerpo la manera en la que estamos en el espacio es completamente diferente las distracciones las sorpresas la falta de atención y la atención a todo lo que parece nuevo todo se sobrepone se sienten las rupturas y discontinuidades en todas partes y en todos los movimientos se empalman el cansancio de los traslados por horas en una ciudad difícil de habitar con la emoción de encontrar rostros y voces y cuerpos sospechados pero desconocidos se sobreponen el extravío del oficio de estudiar y la adicción al celular con la curiosidad y con las ganas de aprender todo está un poco revuelto todo ha sido trastocado termina la cita en el transcurso de las semanas y de los meses muchas cosas se irán develando algunas de ellas muchos perdieron a sus seres queridos muchas y muchos tienen algún diagnóstico de un padecimiento emocional o psicológico ya no sé bien cómo llamarlo ansiedad depresión el uso del celular en clase es un tema el cansancio por los traslados es otro tema el cansancio por todas partes no están acostumbrados a acudir a la biblioteca a hacer búsquedas también muchas sospechas se confirman tenían clase pero a veces no estaban aunque estuvieran conectados estaban a medias a veces en la cama lavando ropa lavando trastes cuidando algún familiar tienen la sensación de que hay un hueco en su formación y mucho de ellos se lo atribuyen a la educación a distancia les cuesta salir de casa muchos tienen que emplearse para completar los gastos familiares tengo muchas preguntas muchas más qué les nos pasa atraviesa al ocupar el espacio las y los veo más infantiles soy yo la que se hace vieja qué coordenadas generacionales se modificaron qué me pasó a mí como docente cómo se sienten entre ellas y ellos al relacionarse con nosotras sus profas vuelvo a este y otros registros buscando preguntas tratando también de reconocer qué respuestas hemos hallado sigue siendo demasiado pronto hay una idea que releo y me resuena y no sé por los estudiantes o por mí o por todas la necesidad del cuidado del vínculo es lo que nos falta el vínculo es lo que nos hace falta extrañamos y otras ideas van quedando el pragmatismo reinante en las clases en línea es decir preocuparnos casi exclusivamente porque aprendan los contenidos lo que eso quiera decir dejaron al espacio escolar en su versión más instrumental y empobrecido se cumplió se amplió así la entrada de la mera gestión de contenidos el espacio escolar como posibilidad de encuentro donde quedó al mismo tiempo se hacen patentes las desigualdades precisamente en aquellas y aquellos que tuvieron más dificultades para consultar o aprender los contenidos como advertía Bordieu las clases más desfavorecidas son las más dependientes de la escuela y quizá habría que precisar esto de la escuela presencial para adquirir capitales académicos y culturales es casi seguro que estas clases sean las que más requieran del vínculo pedagógico que les anude enlace signifique y no solo de la exposición de contenidos que vimos que no funciona en sí misma en mi experiencia docente durante la pandemia el cuidado del vínculo pedagógico que no es solo conductor óptimo de contenidos y sus posibilidades frente a las desigualdades ocupó un lugar central ahora de vuelta a la presencialidad aparece otra pregunta enseñar en presencialidad para qué cómo hacerlo ahora aprendimos algo de los cuidados durante la pandemia o solo regresamos a lo de antes última nota 5 de mayo de 2023 la OMS declara el fin de la emergencia sanitaria global por la COVID-19 BBC News a mí me da miedo agregar algo decir algo porque porque es un ejercicio que nos conmueve profundamente que nos refresca todo el formato las palabras y sin querer no sé si era tu propósito pero pasó que nos sentimos vinculados que es lo que extrañamos además así que no voy a decir nada más con esto vamos cerramos las presentaciones y abrimos al tiempo sus comentarios preguntas para luego tener un pequeño receso de 15 minutos y continuar con la segunda mesa no sé si el ok mientras tanto aquí está por el tema de la transmisión sé que nos escuchamos aquí pero quienes están al otro lado si requerirían que usemos el micrófono no sé si alguien quiere comentar preguntar sí pues no agradecer realmente creo que todas las presentaciones fueron muy muy interesantes y yo sí sí encuentro como pues esta este esta coincidencia en no regresar a lo mismo justo como como todas están han comentado y y ese no regresar a lo mismo que tiene que ver con los con esos nuevos modelos educativos y y que además ya se están prefigurando no yo creo que en lo que comentaba la compañía también del CCH no en todas estas experiencias este si bien se puede analizar en lo general pues que que se está nada más cayendo en esta parte muy vertical de de escolarización en hay experiencias bien pequeñitas que que justamente creo que sí se intentan cada cada una a su forma justamente estar en este como como lo llama la compañía en ese vínculo pedagógico en esa otra parte que no tiene que ver con lo cuantitativo sino con el cuidado colectivo que además bueno otra palabra que yo agregaría que siempre lo he visto desde mi familia este que que son docentes no desde mis abuelos es este la ternura no creo que en el ejercicio docente hay mucha ternura y que tiene que ver con el cuidado entonces eso eso lo rescato pero lo que sí habría que exigirle a las autoridades son 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 esas condiciones de posibilidad que tienen que ver con las con las desigualdades porque vuelvo a lo mismo y yo desde las primeras este presentaciones decía hilos de asignatura no aquí en esta universidad o sea esa reproducción del privilegio esa esa este no esos extremos que se hacen cada vez más abismales entre los los que tenemos la posibilidad de tener un tiempo completo y los que son de asignatura y entonces ellos que como yo cuando era de asignatura y daba este un tour por la ciudad de México de de la UACM a la colonia del valle juntando un montón de clasecitas antes de la pandemia este después tuve el privilegio un regalo de la vida de de poder tener un tiempo completo pero pero sin eso sin esas condiciones mínimas de posibilidad creo que pues estamos perdidos y ahí sí que hay forma de exigirle a las autoridades universitarias que no haya tanta desigualdad ¿no? Ay estoy muy emocionada me gustó muchísimo tu trabajo por sentido por emotivo por apegado a una realidad que que todos vivimos y sin embargo no todos lo podemos expresar con las palabras algunas de con candor otras con un realismo durísimo que que tú lo hiciste entonces te quiero felicitar porque realmente tu trabajo es precioso me gustó también mucho tu trabajo maestra del CCH filósofa y me gusta mucho tu capacidad expresiva porque yo creo que es muy importante que los maestros podamos tener diferentes discursos y diferentes formas de comunicarnos con los alumnos pero quiero retomar de tu de tu en donde tú te quedas de esta figura del profesor de asignatura que inicialmente por lo menos en el EPA en el estatuto del personal académico de la universidad está pensada en aquel profesional que tiene una práctica justamente profesional acorde a su formación afuera de la universidad fuera de las aulas y que viene a las aulas a compartir esa experiencia una hora ponle dos ¿qué sucedió a partir de los setentas cuando empieza la masificación de la educación? pues que en realidad tú ibas pasando y te decían oigan no quiere venir a dar una clase acá no había plazas porque no había plazas esas son cosas que no solamente le tenemos que exigir a la autoridad universitaria se la tenemos que exigir a Hacienda la Secretaría de Hacienda es la que decide cuánto ganan los maestros y también cuántas clases tienen las instituciones de educación superior ahora no tenemos una contraparte en la SEP desafortunadamente pero bueno aún cuando la teníamos tampoco hubo esta sensibilidad y hemos pasado de un abuso de la figura del profesor de asignatura que era aquel que oiga no quiere venir a dar la clase de qué te gusta de álgebra pues nada más enseña ahí la aritmética y a despejar la X o venga y denos la clase de historia pues entrega su libro de antes y dicta o sea pasamos de una improvisación brutal de la figura docente que se dio justamente en el momento de la masificación de la educación a una improvisación también de la actividad docente ya no nada más a través de lo que tuviéramos a la mano cuántos de nosotros fuimos formados como docentes yo nunca he tomado un curso de pedagogía tengo 41 años de antigüedad en la UNAM más dando clase empecé como profesora de asignatura y venía a hacer a tratar de imitar a los que yo consideraba mis mejores maestros de la primaria no yo ya ni me acordaba tanto pero a lo mejor de la secundaria de la prepa y de la propia carrera y en verdad yo hacía mi mejor esfuerzo por ser igual que ellos cual formación pedagógica entonces yo creo que si efectivamente la pandemia y de paso agrego somos sobrevivientes los que estamos aquí y los que están del otro lado de la pantalla escuchando somos sobrevivientes sobrevivimos una pandemia el siglo pasado no era tan fácil ahora perdimos a muchos a muchos que no se tenían que haber muertos si las estrategias de salud de este gobierno hubieran sido otras pero bueno esa es harina de otro costal pero el asunto es que los que somos sobrevivientes tenemos además la conciencia y estamos preocupados porque estamos comprometidos con la docencia y con nuestros alumnos y con el futuro de este país porque de eso estamos hablando cuando hablamos de educación tenemos que propiciar las condiciones y no cejar y no dejar de poner el dedo en el renglón para que ese cambio se dé ¿cómo se va a llamar? no sé ¿qué tipo de modelo? no sé pero yo creo que si todos podemos construir colaborativamente y podemos aportar nuestras experiencias nuestro conocimiento nuestra visión podemos lograr cosas pues mucho más positivas y mucho mejores para el bienestar de la población de este país me encantó lo que tú dijiste pero no me podía quedar callada gracias muchas gracias yo simplemente cerraría contigo un punto aparte mientras hacemos el receso para también recordar esto de la igualdad nos cruza y no es simplemente un telón de fondo en todo en la forma en que hacemos decencia en nuestros estudiantes pero también es importante no caer en la trampa que nos puso la pandemia como si hubiéramos quedado en ceros y como si no existiera un antes porque ahora que tenemos el tiempo y no sé si es así que tengamos tiempo porque seguimos cansadas y cansados pero ahora que paramos un poco el tamaño de las heridas no es igual para todas y para todos si es porque había un antes y también esto puede ser una oportunidad de reflexionar qué había antes y creo que en cada una de las presentaciones ha estado también ese intento de decir cómo estábamos cómo nos porque eso explica en parte el revolcón y las implicaciones y agregaría que también es algo que ha salido muchas veces en que pensemos en nuevos modelos porque parece que no hay tantos pero no en un modelo sino que siempre lo dejemos en plural porque justamente tenemos tenemos puntos de partida y de llegadas distintos pero ya entonces los invito a quienes estamos aquí a tomarnos el cafecito y allá quienes están en su casa también y nos vemos en 15 minutos a las 12.30 comenzaríamos con la cuarta mesa muchas gracias bueno pues ya estamos de regreso después de este pequeño coffee break en esta que es nuestra cuarta mesa en el segundo día del coloquio que la verdad ha sido súper gratificante lo platicábamos en el receso teníamos la intuición de que iba a ser así la doctora Ana Carolina y yo cuando lo organizamos y cuando vimos además porque bueno ella y yo compartimos aula en el programa de posgrado en ciencias políticas y sociales y hemos compartido varias experiencias justo en medio de la pandemia sobre la experiencia docente entonces teníamos intuición de que iba a ser más o menos así pero la verdad yo creo que ha rebasado mis expectativas la riqueza de temas de contenidos que se han discutido en este espacio bueno yo creo que va a salir un producto ya de por sí que este es un producto pero el producto digamos más académico que va a ser el libro yo creo que va a ser muy muy interesante estamos muy contentas por ello entonces bueno de nueva cuenta muchas gracias por atender esta convocatoria y por ponerle esa emotividad que tienen muchas de sus presentaciones de lo que nos han compartido de esas experiencias vividas entonces bueno bueno pues vamos a empezar entonces con esta cuarta mesa que también la titulamos reflexiones teórico prácticas y empezaremos entonces con la primer ponencia que tiene como título la inclusión de personas con discapacidad visual durante la pandemia el caso de la FES Aragón y para ello los ponentes que vienen justamente de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón son Azucena Luna y Carlos Eduardo Favela entonces bueno muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y adelante hola que tal muy buenos días tarde ya todas y todos es un lugar es un motivo de mucha alegría para nosotros el poder estar compartiendo el día de hoy un poquito acerca de lo que hacemos en la facultad en materia de inclusión y sobre todo el trabajo que hemos realizado ya a lo largo de cuatro años justo lo veníamos platicando con la profesora Azucena en torno a las personas con discapacidad visual un tema que sin lugar a duda durante la pandemia dejó mucho aprendizaje mucho conocimiento y sobre todo el tener que replantearnos qué es lo que debemos de hacer y cómo lo debemos de trabajar precisamente cuando queremos abordar el aprendizaje de una lengua inglesa de una lengua extranjera precisamente lo que nosotros tenemos el día de hoy para compartir con ustedes es este tema que es el caso de la FES Aragón pero en cuanto a la enseñanza de la lengua inglesa en sus cuatro habilidades me gustaría iniciar con una pregunta que va muy de la mano con estos cuestionamientos que surgen ¿qué pasa durante la pandemia? yo les preguntaría ¿qué tan fácil es incluir a una persona con discapacidad visual? ¿es fácil o es difícil? ¿qué tan fácil es incluirlo en nuestro salón de clases? ahora vámonos a la situación que vivimos ¿qué tan fácil o qué tan difícil es incluirlo a distancia? muchas veces estas preguntas no nos surgen hasta que estamos precisamente viviendo una situación que nos saca de nuestra área y nos dice ¿qué haces? ¿paras todo en un proyecto o continúas? les compartimos un poquito acerca de esas estadísticas precisamente que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia y Linegi en 2020 reporta que hay cerca de 20 millones de personas que presentan alguna discapacidad o limitación en la actividad de este 20 millones digamos que equivale al 16.5% de la población precisamente aquí dentro de este porcentaje también tenemos personas con discapacidad visual que comprendemos tanto personas ciegas como personas con baja visión tenemos todo el trabajo que hemos realizado ha sido bajo un contexto en el cual nos apegamos a lo que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que México aprobó y ratificó firmó y ratificó mejor dicho en 2007 y bueno que en su artículo 24 reconoce esta cuestión del derecho a la educación de las personas con discapacidad aunado de ello también tenemos los lineamientos para fomentar la inclusión que se acaban de publicar en la Gaceta por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno vamos también con apego en el plan de desarrollo de nuestro señor director el maestro Fernando Macedo Chagoya en su eje de bienestar de la comunidad universitaria en este contexto no podemos olvidar para nada los ODS estos objetivos de desarrollo sostenible que precisamente lo que buscamos es garantizar una educación inclusiva equitativa y de calidad para todas las personas es muy importante no olvidar este marco porque sobre todo es con lo que nos hemos basado y es algo que permite precisamente ir con apego en estos objetivos me gustaría platicarles de cómo inicia este curso que es un curso de inglés de cuatro habilidades para personas con discapacidad fue cerca del año 2019 cuando a través del departamento de servicios a la comunidad en conjunto con otras áreas de la facultad empezamos a realizar entrevistas a los estudiantes con discapacidad visual con aras a saber cuáles eran aquellas limitantes aquellas barreras que tenían durante su estancia académica ellos nos decían que una de las principales limitantes era el aprendizaje de una lengua extranjera ¿por qué creen ustedes que es precisamente una de las mayores limitantes que era lo que generaba alguien recuerda cómo eran sus libros de inglés muy visuales ¿no? ¿los profesores o profesoras están capacitados para trabajar con personas con discapacidad visual? híjole yo creo que es un tema pendiente entonces nos decían las mayores limitantes que nosotros tenemos son tres uno los materiales no son accesibles es decir el maestro pone a un compañero que me lea cuando él también está aprendiendo o el maestro me dice siéntate durante un semestre escucha la clase y con que llegues todos los días te paso ¿realmente eso era incluirlo? ¿era hacer que la aprendieran? no entonces primero eran los materiales segundo la falta de capacitación de la planta docente y tercero la gran cantidad de contenido visual derivado de ello ya en conjunto la Secretaría de Vinculación y Desarrollo en conjunto con el Centro de Lenguas pues nos enfocamos a realizar diversas acciones que precisamente buscaban la capacitación de la planta docente en todo este proceso precisamente empezamos con algunas pruebas piloto con algunos estudiantes con discapacidad para ver algunos materiales que nosotros queríamos realizar porque de primera instancia está la buena voluntad que muchas veces es lo que mueve en uno al principio el querer hacer pero lo que nos encontrábamos era que no había materiales en formatos accesibles ¿cómo nos comunicamos con gente de otros países? nos decían sí tenemos pero nivel básico y únicamente pues los podemos compartir pero pues no nos aseguramos nada más en todo este proceso surge una situación muy interesante precisamente con las personas con discapacidad porque empezamos a trabajar de la mano entre organizaciones de la sociedad civil estudiantes con discapacidad y también personas expertas en materia esto con la finalidad de que nosotros a través del Centro de Lenguas y la Secretaría de Vinculación empezáramos con la capacitación de la planta docente y a su vez ir generando ciertos materiales que fueran accesibles para empezarlos a trabajar con las personas y también no solo privilegiar la parte auditiva que es muchas de las cuestiones que ellos nos decían es que todos los profesores nada más quieren que aprendamos a escucharlo y lo podamos decir y ya con eso es suficiente nosotros no lo sabemos leer no lo sabemos escribir a nosotros nos interesa el hacer todo esto porque es parte de un aprendizaje de una lengua inglesa derivado de ello para 2020 arrancamos con el primer curso de inglés para personas con discapacidad visual el cual fue de manera presencial en algún momento una chica me dijo profe me voy a ir a mi pueblo ¿dónde vives? vivo en Tijuana y yo dije híjole no pues ya perdiste tu oportunidad las clases son presenciales dije yo creo que a distancia jamás va a ser posible esto y esa fue la respuesta que le di jamás vamos a poderlo hacer a distancia no se me olvida porque eso fue en agosto llegamos a febrero ¿y qué pasó? tuvimos que mirar de clases presenciales a clases en videoconferencia bueno para para este año que empezó la pandemia nosotros ya teníamos dos cursos uno que empezó en agosto y otro que empezó en febrero entonces teníamos ya dos cursos presenciales que estaban bastante bien armados los docentes pues ya teníamos el conocimiento de cómo tratar con este tipo de discapacidad ya teníamos material físico si vemos en la diapositiva anterior los alumnos tienen su material en braille tienen computadoras y estábamos bastante cómodos pero llegó la pandemia y entonces tuvimos que tomar la decisión de o paramos el proyecto con estos dos grupos que ya tenemos o hacemos cambios entonces pues decidimos hacer cambios que fue fue la parte importante puede ser la siguiente para estos cambios necesitamos las TIC que bueno ya de todos es sabido que es un tema con el que se ha estado trabajando ya desde hace tiempo toda esta cuestión de tecnología aquí fue muy importante y fue decisiva puesto que ya no teníamos a los alumnos frente a frente ya no podíamos observar nosotros sus reacciones al tener el material no teníamos el material mismo entonces nos fuimos por una plataforma de videoconferencias en este caso fue Google Meet encontramos en su momento que fue la más accesible para nosotros y para nuestra comunidad entonces fue toda esta parte de primero nosotros en un día tratar de entenderlo tratar de transmitírselos a los alumnos y poco a poco irnos familiarizando y mejorando estas clases entonces utilizamos las plataformas de videoconferencia utilizamos los documentos que ya teníamos de manera digital ahora se los mandábamos esta parte fue más cómoda para los alumnos puesto que cuando estaban en clases presenciales ellos utilizaban el equipo de la facultad muchas veces para ellos era complicado familiarizarse con otro teclado entonces esta fue una una ventaja para ellos puesto que era su propio equipo con el que ya estaban familiarizados utilizamos hicimos uso de los celulares inteligentes específicamente de la mensajería de Whatsapp mediante estos grupos nosotros podíamos mandarles el material comunicarnos con ellos nos mandaban tareas hicimos también grabaciones de clase y mientras se pudo con Meet y después con OBS y esto es para que si el alumno necesitaba reforzar información pudiera siempre accesar a la clase y volver a escucharlo hicimos uso de Drive como un repositorio de información entonces toda la información que se manda se queda depositada en Drive hicimos también trabajo con formularios de Google y esto es porque sobre todo en los exámenes en ejercicios también pero en los exámenes nos comentaba uno de los chicos que era para él es una persona que ya tiene doctorados entonces era para él muy complicado tener que presentar exámenes en clase porque les decía a los profesores bueno pues yo te hago el examen de manera oral y entonces dice me exponían al frente de todos mis compañeros muchas veces ellos decían a ver no que tan inteligente y entonces era como doble presión cuando salen los formularios de Google dice para mí es una maravilla porque entonces yo estoy en igualdad de condiciones con todos yo entrego mis respuestas y todo está tranquilo entonces bueno son dos partes importantes durante la pandemia que fue el uso de las TIC y la otra fue las estrategias que nosotros utilizamos estamos hablando de una capacitación docente que es muy constante y no es una capacitación de aprendo a utilizar los recursos tecnológicos y ya me quedo con eso no es una capacitación constante nosotros durante la pandemia sobre todo asistimos a diversas conferencias y seminarios en línea que se daban sobre mejoras de este trabajo con personas con discapacidad asistimos a cursos sobre todo hubo uno del el CNDH donde se hablaba de todas las características importantes de una persona con discapacidad y cómo se podía accesar a ellas como les comentaba pues hicimos uso hasta el presente de mensajería mediante whatsapp esta estrategia del aula invertida ha resultado muy buena con este tipo de alumnos puesto que son gente muy comprometida y disciplinada entonces nos daban tiempo para que pudiéramos entregarles información ellos trabajarla y llegar a la conferencia y entonces ya desarrollar ha sido de mucha ayuda esta parte del aula invertida tenemos lecturas impresas en braille que gracias a un papime al que fuimos ganadores tenemos una impresora braille en la facultad entonces estamos haciendo uso de esta impresora para poder trabajar con estos materiales y que aún así tengan lectura los chicos les voy a pasar los materiales para que los puedan ver este es uno y este es otro esto es porque la manera en la que ellos accesan las lecturas son mediante un lector de pantallas entonces ellos tienen el texto y el lector de pantallas está leyendo lo que está escrito sin embargo esa para nosotros sigue siendo solamente una estrategia auditiva necesitamos la lectura para eso tenemos esta parte del braille bueno y sobre todo mucha comunicación con nuestros alumnos para saber qué sirve qué nos sirve qué se puede adaptar derivado de ello bueno aquí la cuestión es llevamos ya tres años ya vamos a empezar con el cuarto año con el cuarto año que trabajamos este curso de inglés para personas con discapacidad visual en el cual hemos beneficiado a más de 118 personas y empezamos como lo decíamos en un inicio de manera local era Estado de México y Ciudad de México posteriormente nos fuimos a Villahermosa nos fuimos también a Guerrero empezamos a trabajar con gente de Jalisco de Veracruz y de otros estados de la República ¿qué fue lo que nos trajo la pandemia? la posibilidad de ir de manera internacional hoy en día el curso de personas con discapacidad ya tenemos más de 40 personas de otros países ya tenemos gente de Costa Rica de Chile de Perú de Argentina de Colombia de Venezuela de Nicaragua y de otros lados de la República precisamente de otros países perdón debido a que es lo que nos dejó la pandemia la posibilidad de poder ampliar los horizontes que teníamos al respecto de un curso que yo siempre dije va a ser local va a ser únicamente presencial y hoy en día ya podemos llegar directamente a personas en otros países ¿cuáles son los resultados o productos que hemos generado en todo este proceso de pandemia precisamente? fue bueno ya generamos talleres de estrategias hemos tenido ya algunas cuestiones de pláticas con las personas hemos generado un manual de estrategias didácticas que es dirigido precisamente a la planta docente para saber cómo enseñar una lengua inglesa a personas con discapacidad visual y de manera general bueno hemos ya impreso más de 2.800 hojas en formato braille hoy ya tenemos lo doble debido a que seguimos trabajando con esta impresora en braille en conjunto tanto el centro de lenguas como la división de ciencias sociales estamos siempre imprimiendo siempre buscando generar las lecturas para que las personas con discapacidad puedan tener acceso a las cuatro habilidades precisamente y bueno se ha fortalecido mucho la parte de la comprensión de textos estamos igual trabajando con guías complementarias para que los chicos puedan hacer uso de esta y lo más importante es que la pandemia si bien trajo cosas muy difíciles para todos y todas yo creo que también nos permitió la posibilidad en este caso este curso de ampliarnos de llegar a más personas saber que este curso puede llegar a otros países y lo más importante estamos impactando directamente en la calidad de vida de las personas con discapacidad visual hoy el aprendizaje de la lengua inglesa se ha vuelto indispensable y yo creo que el poder aportar un granito de arena en esta parte de su desarrollo personal y profesional para las y los estudiantes que están hoy con nosotros pues es lo que nos llena de satisfacción y sobre todo pues el saber que la universidad a través de la FES Aragón está directamente impactando a nivel social con proyectos que bueno buscamos que sean para todas y todos perfecto muchísimas gracias si quieren cambiamos de ajá ok muchísimas gracias sin duda esta experiencia que nos que nos comparten pues resuena un poco en lo que hemos estado platicando en en las otras ponencias y cómo es que frente a escenarios críticos frente a procesos difíciles nos reinventamos o sea si paramos si tenemos ciertos momentos así de bueno y ahora cómo seguimos pero cómo después de que lo que decía el compañero la alumna que le dijo bueno me voy a Tijuana pues no ya no hay posibilidad bueno después todos entre comillas nos fuimos a Tijuana entonces cómo hacer cuando todos estamos lejos entonces bueno y otra cosa que también me gustó mucho de lo que dijeron y que tiene que ver con algo que platicábamos en el en el café y eso me gusta mucho y Ana lo enfatiza mucho porque bueno es otra de las cosas que que gozamos ya una vez que regresamos a la presencialidad es estos momentos de intercambio fuera de las aulas o fuera de los espacios como más formales y es que platicaba Susana hace un momento decía bueno es poco gratificante económicamente a veces el trabajo docente pero lo que comentaban los compañeros Carlos decía es muy gratificante nos llenó de satisfacción y es en efecto nos llena de satisfacción estos logros como los que nos comentan los compañeros bueno pues ahora vamos a seguir con la segunda ponencia de esta cuarta mesa y se titula diagnóstico si estoy en ese verdad diagnóstico retos y alternativas no la comunidad la comunidad educativa en la modalidad en línea y sus necesidades ok con Verónica si ahí si estoy de verdad Verónica del Carmen Quijada y Víctor Manuel Ulloa muchísimas gracias y pues bienvenidos muchas gracias buenas tardes pues un gusto estar aquí gracias por recibirnos es un honor estar escuchándoles todo lo que están comentando realmente es muy interesante lo que se ha dicho en las mesas del día de ayer y el día de hoy muy ilustrativo esperanzador y creo que hay muchas perspectivas a futuro pues nos gustaría iniciar entonces con esta presentación rápidamente pues como sabemos todos pues los docentes y estudiantes sufrieron a confinamiento en general en todo el mundo y pues según la UNESCO para mayo de dos mil veinte había más de mil doscientos millones de estudiantes de todos los niveles en todo el mundo que dejaron de tener sus clases presenciales en la escuela de ellos más de ciento sesenta eran estudiantes de América Latina y el Caribe entonces es una situación que se vivió en todos lados no de la misma manera no no ocurrió igual pero al final todos estuvimos en una situación muy diferente a la que estábamos acostumbrados todo eso fue una distancia en realidad ya no hubo una educación presencial como tal todos se fueron hacia allá con la gran diversidad que se ha comentado con todas las posibilidades que se dieron con todas las diferencias con todas las desigualdades pero pero todos se fueron a distancia con los recursos que fueron posible conseguir dentro de esta amplia comunidad educativa que vivió este confinamiento y que tuvo unos cambios enormes en la manera como aprendían en la manera como enseñaban hubo grupos que ya tenían algo en común ya estábamos en la modalidad en línea ese es el caso que nosotros vamos a comentar de grupos que ya estábamos en la modalidad en línea y qué pasó qué pasó con nosotros en este periodo cuando se supone que no debió haber pasado nada pues también sí ocurrió en esta contribución pues queremos hablar sobre dos experiencias significativas que hemos vivido en la UNAM específicamente en la licenciatura en comunicación y en la maestría en docencia para educación en media superior como verán son estudiantes con perfiles muy diferentes entre sí con niveles educativos distintos pero tenían algo en común que ya ustedes han señalado también aquí mayor contacto humano y mucha empatía eso fue una cuestión que se hizo muy clara en este periodo y que vamos a comentar bajo estas circunstancias ya todo estaba organizado es decir en estos cursos ya teníamos los contenidos ya teníamos las actividades ya teníamos todos los materiales ya teníamos los calendarios ya todo estaba listo y estábamos ya iniciando de hecho el curso en el tiempo en el que se dio el confinamiento en teoría yo dije pues bueno no tenemos ningún problema ya todo está organizado todo va normal entonces aparentemente no había necesidad de ajustar nada pero pronto se hizo evidente que los que ya estaban en esta modalidad en línea totalmente en línea ya estaban pasando también por una etapa que necesitaba otras intervenciones en este sentido no podemos generalizar acerca de modalidades o de programas educativos pero vamos a presentar nuestra experiencia muy local a lo mejor pero creo que hemos coincidido en muchos casos con lo que hemos platicado sabemos que puede ser compartida el caso de la licenciatura en comunicación el antes pues ya teníamos a mayo de 2020 teníamos más de 10 años de impartir un curso remedial a distancia totalmente de estadística aplicada para la licenciatura en comunicación era de tipo extracurricular era un curso remedial una vez que terminaban tenían que presentar su examen extraordinario los estudiantes bueno pues estaban en presencial y esta podría ser una opción para que ellos conocieran más de la asignatura y se prepararan para su examen no les repercutía en su historial académico directamente entonces ellos estaban relajados podían entrar o no en fin no había mayor problema nosotros igual el profesor Victor y yo éramos docentes en estos cursos y pues estábamos también relajados no había problema los alumnos participaban digamos de manera regular y la aprobación era muy parecida a la presencial 70% porque es una asignatura de alto índice de no aprobación en la carrera de comunicación entonces era muy similar a la presencial bueno pero sí igual había un alto número de deserción igual también como en presencial esta asignatura hay estudiantes que de repente ya no van no le ven mucho sentido no les gusta etcétera este es el tema de otra ponencia porque bueno también tenemos estudios al respecto eso fue el antes después ya durante la pandemia en febrero de 2021 empezamos un nuevo curso en mayo de 2020 a febrero de 2021 no hubo nada ya no hubo remedial en febrero de 2021 empezamos con el curso nuevo era oficial ya repercute en su calificación eso hizo el académico pero eran estudiantes inscritos en modalidad presencial que tuvieron la oportunidad de participar en una asignatura en línea es decir ellos no estaban formados para la modalidad a distancia en línea ni tampoco tenían en sí muchas posibilidades de otra manera porque también pueden ser alumnos que estaban recursando que estaban fuera incluso del país o muchos años de haber terminado entonces era la particularidad esta vez iba a repercutir después ya seguíamos en la pandemia y después de más de 10 años como les decíamos de haber impartido la asignatura similar en línea y con esta nueva versión pues el reto para el perfil de los estudiantes y para nosotros se hizo muy notorio es una asignatura como les decía que tiene un alto índice de no aprobación que no les gusta a los estudiantes y que nos cuesta mucho trabajo tratar de jalarlos en lo presencial y también en línea entonces esta vez además eran estudiantes como les decía que no tenían un conocimiento de la modalidad no tenían mucha organización y disciplina para seguirlo había situaciones personales muchos condicionantes que aparecieron pero además la pandemia aquí estuvo tremendo porque hubo varios paros en esas fechas estuvo la pandemia y a pesar de que nosotros les acercamos tutores en línea de la carrera de actuaría para que les ayudaran también como pares a los temas también tuvieron un alumno estudiante de pedagogía que se ayudaba para cómo estudiar en línea cómo organizarse y demás fue muy complicado y al final no aprovecharon todos no pudieron por diversas razones y nosotros pues qué pasó con nosotros estábamos pues como ya se ha comentado un poquito pasmados también también preocupados por nuestras personas por nuestras familias por la situación como decíamos en sobrevivir todos estábamos concentrados en sobrevivir realmente entonces no sabíamos qué hacer o sea les escribíamos apoyábamos en el alumno tutor en los alumnos les preguntamos todos los días alguien ya fue a tutoría fue a asesoría pero tuvimos de todas maneras una alta deserción y casi casi cero contacto y respuesta conforme fue avanzado el curso más difícil fue ir contactando con ellos y además tomemos en cuenta no es mixta todo en línea no los conocíamos más solamente tuvimos una sesión al inicio y ya entonces para conocernos y la aprobación aquí fue al revés aproximadamente 30% si bien nos iba ahí se cayó tremendo el otro caso docentes inscritos en modalidad en línea ellos eran de la maestría docencia para educación media superior estudiantes que ya teníamos el material didáctico que ya teníamos herramientas que ya teníamos planificaciones pero bueno ellos tienen otras responsabilidades porque ellos son docentes de educación media de bachillerato ellos tienen normalmente tienen hijos tienen tareas tienen familia tienen cuidados tienen que trabajar a veces son docentes pero además tienen otro trabajo sus propios estudios sus tareas sus tesis en este nivel académico el perfil en general de los estudiantes durante la pandemia pues una preocupación general y nuestra comunidad de esta maestría pues tuvo necesidades propias porque tenía ambos roles era alumno y era estudiante era alumno estudiante y era profesor perdón entonces tuvieron mucho impacto en ellos más allá de lo académico y técnico ellos ya tenían acababan de empezar realmente muchos la modalidad en línea pero bueno tenían conciencia de que iban hacia allá pero no tenían experiencia con los estudiantes para la modalidad en línea entonces se vieron también avasallados y en algún momento en que varios docentes dejaron de responder los mensajes sus trabajos eran más aplicados en el sentido de que aplicaban a su realidad eso fue lo bueno pero la escuela pasó segundo tercero último término para ellos ya dejaron y algunos abandonaron desafortunadamente tuve dos tesistas que decidieron de baja de plano ya no continuaron problemas familiares problemas de pues fallecimiento desgraciadamente de familias que no lograban superar y nosotros igual nosotros como docentes pues también con el agobio ¿no? y ese ese dolor que realmente sí teníamos muchos por la familia por los amigos que se fueron por los estudiantes que abandonaron por todas las oportunidades que bueno ya no sigo porque voy a llorar y bueno hubo momentos de mucho silencio mucha confusión e indiferencia había indiferencia les escribías y ya no te contestaban ya no sabías nada de ellos al final ya algunos terminaron otros no nos volvieron otros no en fin nos costó trabajo y ahora pasando ¿qué pasó en el semestre 2023 dos actualmente en el que estamos terminando? bueno si volvemos a estadística otra vez esa temporada que les habló de 2021 a la fecha nos costó mucho trabajo los estudiantes poquito a poquito están retomando pero no fueron los únicos así como ustedes han comentado les preguntado a otros maestros ¿cómo están tus estudiantes? ajenos están en otro mundo están en el salón pero no están la convivencia no es normal tomemos en cuenta que hubo alumnos que no conocen esos son de primer semestre o segundo semestre no conocían ni la escuela no conocían a tus compañeros algunos venían del CCH de paros y demás entonces tenían dos o tres años sin clases presenciales los recibimos y este curso otra vez fue en línea totalmente pero ahora ya no hubo alumnos tutores ahora ya no teníamos alumnos tutores ni de pedagogía ni tampoco de actuaría entonces era solito el curso hicimos cambios en los mensajes del foro en las instrucciones aclarando situaciones desde el inicio ellos sentían como que no iba a repercutir o sea eso a veces piensan los estudiantes que están en presencial y de ver un curso en línea que si no pasa no pasa nada y que su historial académico va a seguir limpio pero no si les impacta ellos no se daban muy bien cuenta eso sentimos y ahora en esto de último semestre sobre todo les enfatizamos mucho tomen en cuenta que este curso es formal oficial y demás y se va a repercutir en su historial académico aprovechen la oportunidad etcétera entonces parece ser como que esta vez ya estuvimos enfatizando más y ya lo tienen un poquito más presente incluimos frases motivadoras que a lo mejor suenan un poquito como que pues mínimo detalle pero algunos sí me han llegado a escribir lo único que nos dejaba frases de que tú puedes ir adelante el camino empieza con el primer paso cosas así porque como les decía esas estadísticas entonces mencionan la palabra estadística los alumnos de comunicación y luego luego salen corriendo o sea se van entonces es difícil se hizo un seguimiento más cercano empezamos a escribir más a tratar de de acercarnos a sus necesidades y hubo mayor flexibilidad también para las entregas porque si bien nosotros decimos no ya la fecha está el calendario aquí no va a haber ninguna nada de que lo entrego más tarde de repente ahora sí empezaron a escribir lo que no estaba pasando de reprobaron ya reprobé ya Dios nunca decía nada cuando ya ven que nos persiguen a la salida ayúdame maestra mire un trabajo déjeme algo este te escriben todo nadie nadie que pasa es como les decía pasó último término en la escuela ahorita otra vez ya empiezan otra vez oiga pero es que mira me pasó esto acercarse ah bueno ni siquiera ya les pido una constancia ni nada bueno entregalo a tal fechilla hubo flexibilidad entonces ya nos acercamos al 60% de aprobación que todavía no es como que muy bueno no es excelente pero ya mejoró bastante y de los que terminaron el curso ya estamos como antes como desde el remedial todos los que terminaban aprobaban en realidad porque pues hacían sus actividades iban y les damos seguimiento y no pasaba nada pero la deserción sigue alta 25% NP y más o menos casi similar la ANP porque son estudiantes que a veces entran bueno van a señalar en la ANP hay estudiantes que nunca entraron a la plataforma nunca se registraron entonces se inscribieron en la materia pero ya nunca fueron entonces ya no sé qué pasó con ellos problemas personales espero o sea no pensemos en lo peor pero nunca entraron a la plataforma en ese 25% hay estudiantes que en la CNA hicieron una o dos actividades en la primera unidad y ya no no volvieron también los perdimos no se hallaron la modalidad no sabemos muchas cuestiones pero eso pasó en el semestre 2023 2 que está terminando tenemos que hacer un análisis más profundo y ver qué ocurrió revisar ya estuvimos bajando datos de la plataforma es todo apenas fue la semana pasada que tuvimos calificaciones finales entonces es muy reciente pero poder hacer un comparativo y un análisis de qué sucedió al menos a través de los datos que tenemos de los cursos anteriores y de esos que sí tenemos de 10 años atrás bueno ya como 12 de datos más estos entonces qué ocurrió qué puede pasar aparentemente sí vamos retomando ya tenemos por ejemplo si ustedes ven ahí donde dice unidad 1 actividad tal 23 discusiones cuando teníamos 5, 4, 2 de grupos de 30 había 2, 3 discusiones por lo menos ya va mejorando el que ellos quieran expresar aquí tenían que hablar acerca de su experiencia en la estadística entonces que ellos quieran decir qué les pasó se empiezan a abrir de nuevo entonces creo que eso ya es interesante ¿qué pasó en el 2023 2 en Madden? bueno pues abrimos el seguimiento cercano otra vez estarles escribiendo ya va a vencer la unidad ya terminamos la fecha límite es tal abrir opciones de entrega de actividades y valoración a hacer también más flexibles en las entregas había estudiantes que me llegaron a decir maestro yo tengo que entregar igual que nosotros mis calificaciones mis actas mis reportes y sabemos que en otros niveles educativos puede ser mucho más grande el papeleo lo tengo que entregar deme otra semana más bueno sí yo a propósito mi calendario lo pongo muy justo para que si me pasa eso tenga tiempo de revisar sí con algunos sí lo logramos hacer y bueno no recuperamos a todos los que hubiéramos querido pero los que quedaron pues aprobaron satisfactoriamente creemos que va mejorando y si bien siguen con fuertes presiones parece ser que lentamente se va recuperando también así como nosotros ellos también van saliendo de esas situaciones tan difíciles que tuvieron con sus propios estudiantes con sus tesis se están retomando varios de ellos las tesis los proyectos ya estamos avanzando nuevamente porque si fue un periodo muy complicado entonces ¿qué podemos mejorar? a partir de esas reflexiones como les decía pues si son ya de muchos años de trabajo que hemos tenido en lo particular yo colaboro en el centro tecnológico para la educación a distancia de la FESA Catlán y colaboro en la oferta educativa entonces también identifico tanto lo que me ocurre a mí a mi compañero como a otros docentes que se acercan y nos lo comentan entonces en estos dos casos de la iniciatura y de posgrado que es totalmente en línea pues las experiencias y las reflexiones y estos aprendizajes pues nos dan muchas lecciones que como docentes en línea a lo mejor nosotros no teníamos conscientes nosotros nos acercábamos y hacíamos pues lo normal dejábamos el saludo en el foro comentábamos respondemos damos seguimiento y ya pero nos acercábamos mucho más en ese tiempo en el que nosotros veíamos que la situación era digamos lo normal ellos estaban con sus estudiantes mandaban sus tareas o sea no había algo más allá pero cuando vino la pandemia nos dimos cuenta bueno que los canales que teníamos de comunicación no eran suficientes de que realmente sí los estábamos dejando más solos de lo que deberíamos se habla de que la modalidad de distancia es solitaria sí lo es pero también depende mucho del profesor y del grupo sí se puede dar un buen acercamiento sí existen las herramientas sí existen las cuestiones la idea es que nosotros lo podamos replantear y nos acerquemos más a esos alumnos con un genuino interés entonces como persona que trabaja en el área de diseño instruccional pues traté de hacer algunos cambios hasta donde se pudo porque bueno como les decía los cursos ya están prediseñados pero hay muchas cuestiones que no deberíamos olvidar y que debemos implementar desde mi punto de vista desde nuestro punto de vista y de los que algunos que han comentado como son analizar datos de uso de plataforma y desempeño pero analizarlos como que a mayor profundidad no nada más ver como les acabo de comentar cuántos pasaron cuántos no sino ver qué entraron a qué entraron cuándo entraron en qué horarios qué están haciendo es ver los mensajes si alguien escribió cuánto tiempo se tardó en responder desde el diseño instruccional enfatizar más acercamiento e interacción porque si bien la plataforma nos da nos da herramientas sí faltan más herramientas desde lo tecnológico hay que explorar otras vías de comunicación que deberíamos de estar integrando nuestras plataformas sí existen pero debemos evitar el desgaste del docente porque estarle escribiendo por foros perdón en los mensajes personales después pierdes no puedes añadir imágenes hay muchas cuestiones que se pueden mejorar que desde la tecnología sí nos serviría para que nosotros podamos tener menos desgaste y tampoco saturar a los estudiantes con cuestiones repetitivas sino algo más directo y personalizado no tener una intrusión pero sí más comunicación con ellos es decir no me refiero a que hagamos grupos por todos lados y que tengamos y demás no si bien si hice grupos en Facebook no fueron para clase fueron para otros temas y ahí no tratábamos nada de alguna manera no es cierto acercamiento pero yo creo que algo dentro del plataforma del curso formal sí debería de existir promover comunidades de apoyo que ya se ha comentado aquí la maestra Judit lo comentaba también hace un momentito promover comunidades de apoyo y un respaldo institucional a los estudiantes que están a distancia que sientan que tienen una comunidad que los respalda que los apoya que tienen servicios a su disposición que deben tener una cierta pertenencia para sentirse parte de un grupo y por supuesto el contacto entre docentes lo que estamos viviendo nosotros lo están viviendo otros qué están haciendo cómo lo están haciendo creo que eso sí nos faltó un poquito durante esta temporada a pesar de que en la FESA Catalan en el CTR hicimos muchos eventos muchas capacitaciones y demás pero creo que entre los docentes nos faltaron iniciativas pero se entiende que estábamos como decíamos todos en un periodo de mucha dificultad algunos más que otra las observaciones entonces pues deberían ir más allá de la anécdota hacer cuestiones no pensando en el futuro lejano sino ya en nuestro caso pues pensamos proceder a un análisis de datos y presentar los resultados porque es un proceso que no ha terminado ni va a terminar pronto y esa pandemia pues nos ha llevado a dar cuenta de que estamos más alejados de lo que pensábamos en las modalidades yo creía estar cercana pero di cuenta que no estoy más lejos de lo que pensaba y que si bien no vamos a poder conocer a todos pues una experiencia más cercana más humana sí es posible pero no solo es posible sino necesaria entonces bueno pues un copo de nieve en el 611 el astrónomo y matemático alemán Kepler descubrió que los copos de nieve son hexagonales todos y que cada cristal tiene una forma única en 1885 fotografiaron más de 5000 copos de nieve y nunca encontraron dos estructuras iguales hoy se sabe que esta formación es diferente porque depende de la presión la cantidad de agua la velocidad de anexión y es muy difícil o muy improbable que se repita en ese sentido pues debemos pensar recordar que nuestros estudiantes aunque están todos lejos y los vemos o no los vemos en este caso como la manera de línea son diferentes no tienen las mismas necesidades no tienen las mismas fortalezas no tienen la misma manera de aprender las mismas facilidades como se ha mencionado incluso privilegios para seguir adelante entonces creo que es muy importante que les demos ese apoyo como alumnos que son únicos y que tienen necesidades distintas me gustaría leerles esta opinión este extracto de una estudiante dice es un alumno del grupo de estadística y es algo que nos ayuda a seguir adelante a pasar de las situaciones ¿no? esto fue como verán 7 de mayo se hace muy poquito el curso me gustó mucho me costó un poco de trabajo cursarlo y obviamente concluirlo debido a que hace muchos años no estudio y menos hago tareas fue un curso que me llevó a tomar decisiones importantes primeramente la de realizarlo o no pero al hacer la petición para cursarlo y saber que se me había concedido la oportunidad no dudé en aprovecharla y volví después de 23 años a matricularme y que mejor que con este curso donde se me brindó la ocasión de conocer mis capacidades y salir de mi zona de confort entonces como decíamos es una responsabilidad muy grande también tener un curso a distancia porque no sabemos a dónde impactamos este estudiante es madre de familia dejó la carrera de comunicación por 23 años no se ha graduado porque le falta esta materia de estadística entonces si le podemos dar una ayuda a un copo de nieve pues entonces estaremos creando toda una montaña bueno pues muchas gracias muchísimas gracias Verónica y Víctor Manuel y gracias además por cerrar con esta esta frase y estas estas ideas en el transcurso de su ponencia yo me preguntaba dónde queda lo del copo de nieve entonces es muy bonita la metáfora y creo que es muy enriquecedora para entender justamente esto que que mencionan de cómo cada cual cada uno de los cada estudiante es un copo de nieve ¿no? bueno en lo que se cambia si quieren de lugar hago algunos comentarios que me quedo a partir de su de su ponencia y a partir bueno de lo que hemos estado discutiendo en las demás mesas ¿cómo es que la pandemia nos puso en esta posibilidad de tener un contacto cercano a pesar de la distancia ¿no? o sea ¿cómo con todas las dificultades que estamos viviendo cada cual desde sus propias particularidades y con todas las desigualdades que existen y demás pero todos nos vimos afectados afectadas de alguna manera y entonces eso nos hizo ser un poco más sensibles a los a la vida de las otras personas ¿no? y tener un poco más de empatía y bueno eso lo pienso como nosotros docentes ¿no? personal docente que estábamos interactuando con los chicos con las chicas que en sus casas viviendo la crisis y demás y cómo interpretábamos estos silencios cómo interpretábamos las pantallas negras ¿no? entonces y cómo tratar de entender la vida de las otras personas con las que estamos interactuando que son nuestros estudiantes desde sus particularidades y entonces cómo generamos estos canales de comunicación con ellos para no solo exigirles ah bueno es que tienes que aprender tienes que entregar esto tienes que hacer el trabajo sino bueno qué está pasando en tu vida que quieres compartir con nosotros entonces bueno algo que me gustó de lo que decían los compañeros es esta idea de las frases motivadoras yo creo que eso muchos de los estudiantes lo agradecen ¿no? o sea este sentir este espacio el aula ya sea virtual o el aula presencial que es un espacio de acompañamiento de cuidado y donde pueden expresarse y donde aparte sienten ese apoyo ¿no? y ese apoyo de nosotras y de las y los compañeros ¿no? entonces bueno muchas gracias por compartir su experiencia y ahora voy a presentar a nuestra siguiente mesa que ahora sí a ver si me cambiaron el orden ¿verdad? pero ahora sí está Evelyn Castro Méndez y sí María Susana González Reina ellas vienen de aquí de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y nos van a platicar una ponencia que se titula Diagnóstico Retos y Alternativas para la Docencia en el Retorno a la Presencialidad de Clases en la Licenciatura y Postgrado de Comunicación en la Facultad Reflexiones desde la Economía de la Atención muchas gracias y bienvenidas muchas muchas gracias pues en primer lugar agradecemos la oportunidad que nos dan compartir estas ideas que estuvimos trabajando también gracias por su asistencia y su paciencia también desde las tardes de la mañana y pues bueno este trabajo básicamente surge a partir de una plática informal que tuvimos respecto a qué había pasado ya que estábamos regresando a las aulas presenciales cuáles eran los escenarios y un poco comparando pues también qué estaba pasando en la licenciatura qué estaba pasando en el posgrado en el área de comunicación y pues más que ser un muro de los lamentos este fue un creo que un buen espacio para trabajar algunas ideas de ir tratando de resolver cosas que estamos nosotros advirtiendo ya en el en el retorno a la presencialidad y entonces pues básicamente lo que estamos nosotros queriendo compartir con ustedes es algunas cosas que hemos observado a lo largo de estos 12 meses que ya regresamos a la presencialidad y pues también parte de nuestro testimonio personal y un poco pues algunas entrevistas y así podíamos decirle conversaciones informales que hemos tenido con los alumnos tanto de la licenciatura como del posgrado de comunicación en torno a cómo se siente ya que estamos ahora en el regreso a las aulas entonces más bien este trabajo se enfoca en eso en cómo estamos ya de manera presencial y pues bueno el punto de partida que nosotros estamos sugiriendo es que pues la nueva normalidad es la metáfora de que le asignaron ya en el retorno a todas las actividades presenciales de distinta ídole pero realmente nosotros sentimos pues que no hay como tal un nuevo regreso a una nueva normalidad porque parece que esto de la pandemia fue como una pausa y pues nos regresamos a las pantallas y después regresamos nuevamente a las aulas y como que vamos a seguir continuando lo que dejamos pendiente pero pues realmente el escenario creo que es distinto es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados antes de la pandemia y entonces pues desde nuestra perspectiva no estamos regresando a lo mismo en cuanto a la práctica docente porque estamos encontrando dinámicas y comportamientos diferentes que antes o al menos no estaban tan acentuados o no estaban tan pues tan con este alcance que ahorita los estamos observando entonces son situaciones que no habíamos visto y que también igual nosotros consideramos que tanto los alumnos como nosotros como docentes no somos los mismos o sea si estamos diferentes ya en la en la presencialidad las condiciones son diferentes y pues en ese sentido pues algunas cosas que estuvimos comentando que hemos advertido en términos de observación y que eran comportamientos que no había antes de la pandemia que era esto como ubicar este tipo de cosas que los alumnos desarrollan como tejer en clase para aminorar la ansiedad dormitar o dormirse completamente vender comida antes y después pero dentro de la clase eso también igual pasó maquillarse en el salón comer lo que sea y pues obviamente las aulas se llenan de olores y también de que uno se le antoja este asunto de que todo el tiempo están teclando aunque no haya necesidad de estar teclando todo el tiempo están con algún dispositivo y aunque no haya que tomar notas están teclando todo el tiempo y eso tensa a uno mucho porque uno no sabe si te están poniendo atención si está chateando si está teniendo otro tipo de de asunto entonces también hay mucha necesidad de entrar y salir constantemente al salón entonces hay mucho de estas ausencias también igual identificamos algo que lo podríamos terminar como falta de compromiso en el sentido de que pese a que algunos de ellos son de posgrado no hice la lectura un impacto en lo económico problemas intrafamiliares de toda la violencia de muchas cosas que ya hemos escuchado y que ellos llegan con ese problema que no descansaron en sus casas hay mucha violencia intrafamiliar y piensan que los horarios de clase son extensos las licenciaturas de dos horas las del posgrado cuatro horas y por más que uno haga descansos o maroma y teatro es mucho y ellos dicen sobre todo algunos de los que como Evelyn señalaba se salían y entraban decían es que es mucho es mucho estar aquí sentado es mucho y también parte la costumbre que aunque estaban en sus casas pues podían seguir escuchando y caminaban y hacían entonces como que están replicando ciertas conductas que tuvieron en el encierro y ahora en el salón de clase no lo aguantan y un desnivel formativo que se acrecentó esto estaba desde antes de la pandemia sin embargo así como muchas otras cosas ahora se fortaleció se dejó muy fuerte el desnivel formativo según de donde vengan de las prepas en que han tenido o de las licenciaturas que muchas veces pueden acreditar ser licenciados concursar un semestre de un taller tal o presentar una práctica pero que no tienen la experiencia de investigación entonces llegan a un posgrado de investigación y entonces estamos teniendo este otro tipo de problemas ¿cómo interpretamos esto? nos preocupa que no hay una motivación intelectual ni afectiva por aprender que es lo que apreciamos en ellos esto nos representa que sea un reto para el docente para manejar TIC como sus aliadas en la enseñanza aprendizaje y minimizar los efectos de la economía de la atención que ya antes fue explicada las TIC precisamente han provocado una economía de la atención han precarizado la atención y que además han hecho al estudiante un multipantallas estoy con mi computador a la vez que estoy con la televisión y traigo el celular y o sea y multitareas entonces también llegan al aula desarrollando conductas de solo atender al profesor eso tiene que cambiar eso tiene que cambiar porque ellos están viviendo otra realidad entonces hay que en el aula replicar lo que ellos tienen ya afuera a los alumnos no les vas a decir cómo usar la pantalla cómo lo tengan sino a partir de esa habilidad que tienen y que es mucha es cómo en el tema que nos trata de desarrollar cómo le vamos a hacer y canalizar esa avidez por socializar con sus pares y con los docentes dentro del aula aprovechar esas habilidades multitasking multitareas para incrementar sus conocimientos que es aprovechar lo que ellos tienen para que en el aula aprovechemos sus habilidades tecnológicas más que nosotros capacitarnos tecnológicos nosotros evidentemente tenemos que capacitarnos tecnológicamente para que podamos a ellos hacer que aprovechen lo que tienen tecnológicamente entonces la propuesta cómo retomar esta disciplina que nosotros decimos que es las reglas del juego no es tanto es un vigilar ni castigo es reglas del juego y que haya atención y que no tengamos los modelos pedagógicos del siglo XX que ya probaron estar rebasados necesitamos un modelo pedagógico diferente flexible horizontal no vertical empático que beneficia ambas partes a docentes y estudiantes que se incluyan aspectos biopsicosociales que partan desde la empatía un modelo híbrido sesiones sincrónicas y asincrónicas que alienten el descanso el deporte la distracción la cultura y la socialización son docentes capacitados en inteligencia emocional autocuidado negociación y cultura de paz evaluación flexible haciendo consciente al estudiante de que también él es responsable de su aprendizaje acuerdos intergrupales respecto al uso responsable de las TIC aprendizajes prácticos con el incremento del uso de metodologías activas y con objetivos estratégicos sin caer en el activismo lúdico o sea mucho juego mucho juego cómo le hago cómo me visto cómo me muevo cómo caigo su atención bien hay que revisar y reestructurar los modelos educativos evitar la réplica de una enseñanza ya superada como docentes tenemos que contribuir a revertir los efectos de la economía de la atención en la educación universitaria muchas gracias muchísimas gracias por su reflexión y por pues recordarnos todos los retos que tenemos enfrente no o sea hablar de un nuevo modelo pedagógico que nos beneficie como docentes y como estudiantes se dice fácil pero no es nada sencillo entonces bueno pues eso tenemos enfrente y hay que seguir trabajando muchísimas gracias por la reflexión que hacen y ahora le doy la palabra a Javier Consuelo Hernández ayer estuvo con nosotros Graciela Carrasco López quien es también coautora de la ponencia pero bueno el día de hoy no pudo asistir y la presentación que nos van a compartir el día de hoy se titula la reconfiguración de las comunidades de conocimiento de tutores de la educación media superior ante la pandemia del COVID-19 y ellos vienen de la facultad de estudios superiores Acatlán y el colegio de ciencias humanidades de Azcapotzalco bienvenidos bueno bienvenido muy bien sí muchas gracias muy buenas tardes nuevamente a todas todos vamos a hablar justamente de esta reconfiguración de las comunidades del conocimiento de tutores en la educación media superior tomamos como base el caso del plantel Azcapotzalco del colegio de ciencias y humanidades y este bueno voy a darles la aproximación teórica tiene que ver un poco con este desarrollo de la educación superior en a nivel mundial y particularmente en México que tiene una particularidad en el caso de la universidad nacional pues es justamente una educación masificada que requiere no solamente una revisión en sus modelos educativos como lo planteaba ya la maestra Susana González habría que revisar esos modelos educativos y al mismo tiempo atender cuáles son las principales necesidades que tienen los jóvenes en la actualidad no solamente en una cuestión académica sino en la vinculación de esta cuestión académica con su cotidianidad con el futuro que les avecina a propósito de la carrera que ellos vayan a elegir pero sobre todo atender esa trayectoria escolar en un sentido mucho más profundo de una planeación didáctica basada en una serie de programas institucionales que tienen su trascendencia sin embargo ya se ha estado abordando también en diferentes momentos toda esta parte de lo significativo que debe ser el aprendizaje en 2008 en esta conferencia regional de la educación superior en cartagena en colombia se acordó que la educación superior es un bien público social un derecho humano y universal y un deber del estado o sea nada nuevo todo esto se ha ido reiterando en diversas ocasiones pero cómo hacer que efectivamente esa educación superior remitimos a la educación superior porque el bachillerato pues no es no es educación superior sin embargo se sitúa en el marco de la educación que brinda nuestra universidad entonces vamos a hablar sobre estas comunidades del conocimiento cómo se configura qué sentido tienen para nosotros es muy importante este concepto porque tiene que ver en parte con el sentido de colegio que tiene como por nombre ya nuestra institución y que decimos bueno pues es escuela nacional y luego le agregamos colegio de ciencias y humanidades y pareciera ser allí como como una reiteración y en esencia es un énfasis hacia la necesidad de ver a las comunidades escolares y las comunidades académicas como un ente integrado que tiene la posibilidad de intercambiar y de este promover y difundir conocimiento entonces estas comunidades de conocimiento de acuerdo con con Gutiérrez pues son aquellas que tienen un proyecto de transformación social que comparten información ideas experiencias que es el caso de los tutores en el colegio de ciencias y humanidades es un conocimiento es conocimiento tácito que se fundamenta en las percepciones subjetivas enraizado en las acciones y experiencias en ideales valores y emociones de los individuos se transmite de forma eficiente en la organización de manera directa a través de programas de aprendices comunidades de prácticas y tutorías nuestra estrategia metodológica se basa en el estudio de caso ya les mencionaba y también en este modelo de comunicación de comunidades epistémicas que tiene que ver con cómo se organizan y cómo promueven y su propio desarrollo y al mismo tiempo cómo se y cómo interactúan con otras comunidades con proyectos e ideas afines o complementan lo que otras comunidades también tienen como propuesta para resolver o atender diferentes conflictos esto nos permitió objetivar los rasgos de composición que tienen los el cuerpo de tutores y definir cuáles son sus características el contexto a nivel social bueno pues nosotros tenemos una infinidad de conflictos que tienen que ver con las adicciones que tienen que ver con las cuestiones de género que tienen que ver con problemas de integración familiar de integración social que tienen que ver incluso con el acercamiento a las tecnologías ya también lo mencionaban lo difícil que es aún cuando señalemos que los jóvenes tienen un acercamiento mucho mayor que los adultos respecto a las tecnologías sí pero este la calidad y la y la interacción es totalmente distinta entonces habría que atender esas problemáticas partiendo de ese contexto también tenemos o tuvimos en dos mil este veinte la pandemia de por covid diecinueve es decir estábamos atendiendo todo este problema de las adicciones y de la y de las de las situaciones de conectividad también en los mismos planteles dentro de la universidad las cuestiones de de género y y viene un un problema mucho mayor que hay que atender y que difícilmente en ese momento se tenía una idea de hacia dónde hacia dónde caminábamos aquí pongo el el nivel secundaria y y bachillerato entendido el nivel secundaria porque así se percibe a nivel internacional también nuestro bachillerato entonces en esta etapa es muy importante por el desarrollo del pensamiento lógico formal en la que se encuentran nuestros estudiantes los límites de comportamiento del adolescente que tienen que estar muy bien establecidos los espacios y problemas que tienen que ver con con una cuestión de desarrollo socio afectivo psicosocial y también al mismo tiempo de carácter biológico su orientación vocacional y académica que tiene que estar bien cimentada a fin de evitar la deserción en el nivel superior y al mismo tiempo esa separación de la estructura familiar que muchas veces coincide también con la separación de los padres ¿no? eso es lo que vivimos en la actualidad y que durante la pandemia creció de manera impresionante y la construcción por supuesto de las identidades de los jóvenes las funciones del profesor se ha se ha visto que bueno pues un profesor tiene que llegar a impartir su clase pero impartir su clase implica no aislarse de los de los problemas de los conflictos que él mismo que él mismo tiene y que tienen también sus estudiantes entonces generalmente el alumno busca al profesor dentro y fuera de clase para atender situaciones de asesoría y en esa y en esa relación de buscar al profesor pues el profesor el perdón el alumno no solamente busca al profesor porque tiene el conocimiento sino porque hay un acercamiento con el docente hay una relación de empatía y por eso busca que ese profesor atienda situaciones que a lo mejor no ha podido desarrollar dentro del salón de clase en la estructura de en la estrategia que tiene el colegio de ciencias y humanidades sobre este programa institucional de tutorías busca por un lado pues sí mejorar el proceso formativo de los estudiantes y al mismo tiempo revitalizar la docencia entonces decimos cómo qué tiene que ver con el desarrollo formativo de los estudiantes y la revitalización de la docencia bueno cuando nosotros como docentes también buscamos evitar la deserción o la reprobación buscamos al mismo tiempo generar ambientes de aprendizaje cada vez más satisfactorios y que en donde se establezca un ambiente armónico de relación de la mayoría de los estudiantes si no es todos la mayoría de los estudiantes en el salón de clase en los laboratorios en cualquier espacio académico y eso genera satisfacción al docente por eso es un programa que debe permitir al mismo tiempo eficientar el nivel de egreso con una mayor calidad y por otro lado generar un alumno con una formación sólida en un sentido también psicoafectivo entonces en ese sentido se desplegan una serie de actividades primordiales del profesor que ahora tiene que ser tutor el programa institucional de tutorías se crea como programa institucional hasta el 2004 2005 más o menos pero no surge de la nada surge justamente por iniciativa de algunos grupos particularmente de técnicos académicos del departamento de psicopedagogía que impulsan proyectos o talleres en donde se van a acercar a los alumnos para resolver particularmente conflictos emocionales pero en ese sentido también se enfrentan con problemas de comunicación entre los profesores problemas de comunicación entre los mismos alumnos y problemas de atención en el salón de clase y de comprensión de los contenidos o de los aprendizajes que deben desarrollar los estudiantes y la figura del profesor como tutor se crea justamente por esta relación que se concibe como una relación empática entre el profesor y el alumno si hay una relación de empatía entonces hay un nivel de confianza y en ese nivel de confianza el profesor en primera instancia es capaz de escuchar al estudiante y de brindarle un abanico de posibilidades de por donde él podría avanzar o caminar y al mismo tiempo darle un espacio donde el profesor tutor diga esto no lo puedo resolver yo pero lo puedo canalizar y entonces esto va a implicar una serie también de estrategias y al mismo tiempo de compenetración del mismo tutor en el centro educativo y en todas las instituciones que en algún momento pueden servir de apoyo entonces se requiere una reflexión sobre algunos niveles de comunicación promover las habilidades sociales entre ellos el acompañar al alumno al alumno en el desarrollo de sus habilidades promover acciones en el cuidado de la salud física y emocional guiar al estudiante sobre todo en el sentido de la educación y las necesidades académicas y la autorregulación en el periodo de pandemia ha sido para los tutores un reto poder recuperar lo que en el sentido del colegio se tenía como modelo en donde el alumno aprendía investigaba innovaba en su propio nivel por su propia cuenta y al mismo tiempo generaba procesos de autorregulación antes del modelo del plan de estudios que tenemos hoy es decir antes del 96 el alumno tenía pocas horas de clase y se incrementaron las horas de clase porque don Pablo González Casanova decía en su momento que pocas horas de clase y muchas horas de estudio muchas horas de investigación porque eso era lo que generaba la autonomía en el estudiante porque eso era lo que generaba que el alumno asumiera una serie de responsabilidades se hace un estudio y entonces se busca que el alumno tenga mayor nivel académico para ingresar al nivel superior y entonces se percibe que es necesario un mayor acompañamiento del docente en el salón de clase entonces se aumenta el número de horas que es como lo tenemos hoy ahora en lugar de cuatro turnos tenemos dos turnos y entonces el problema sigue estando latente ¿cuál es el problema? la relación maestro-alumno el nivel de responsabilidad que el alumno debe tener en su propio proceso de desarrollo de los aprendizajes ese nivel de desarrollo de los aprendizajes tendría que ver con la orientación del profesor pero no se requiere necesariamente lo hemos visto ahora con lo de la pandemia la presencialidad sí es fundamental por supuesto que no podemos pasar de una educación presencial a una educación en línea porque no es el objetivo ni las miras que tiene la universidad pero sí debemos ir buscando cuáles son las herramientas digitales que están disponibles y que podrían permitirle al alumno ir desarrollando su propio conocimiento sabemos que también los alumnos hoy en día visitan menos las bibliotecas les pedimos un trabajo y los alumnos entregan fuentes electrónicas para ellos es mucho más fácil el sentido de la tutoría en el colegio había sido elevar la eficiencia terminal atendiendo los problemas particulares que el alumno tenía en un sentido socioemocional y psicoafectivo sin embargo durante la pandemia hubo un problema fundamental que fue la comunicación ahí hablábamos de que el profesor tutor debe reflexionar sobre los niveles de comunicación para el colegio de ciencias humanidades los tutores fueron un elemento muy importante para establecer la comunicación con los padres de familia y con los alumnos la prioridad en la educación media superior está en esa construcción de la cultura básica y cómo se construye la cultura básica si los alumnos están encerrados en sus casas cómo se construye esa cultura básica si el profesor en ese momento está acostumbrado a la presencialidad y el profesor tutor está acostumbrado a trabajar con los alumnos también en esa presencialidad haciendo una serie de dinámicas de técnicas grupales que permita la integración al colegio y al mismo tiempo la integración hacia sus propias herramientas a sus propias condiciones escolares entonces se requiere la profesionalización del docente en su disciplina en la pedagogía y en la didáctica o sea nada sencillo y hay quienes lo tienen de manera muy natural ¿no? pero la mayoría no es así entonces el programa institucional de tutorías tiene un plan de acción tutorial tiene un listado de perfil del perfil académico de los alumnos que le llamamos las listas dálmata y el registro de evaluaciones de las jornadas de balance académico en donde se reúnen los académicos a discutir analizar y revisar cuáles son las problemáticas fundamentales de los alumnos en determinados grupos el plan de acción tutorial es una serie de estrategias que están ya diseñadas por los mismos tutores para ir atendiendo diferentes situaciones con los alumnos ese plan de acción tutorial estaba ya presente ya en la plataforma y lo podían consultar los tutores pero ¿qué hacer cuando se está en una condición totalmente distinta con la pandemia para 2020-2021 nosotros teníamos el 15% de los profesores participando como tutores en el plantel aquí vemos una gráfica de curiosamente más profesores que profesoras como tutores habría que revisar es un dato curioso pero habría que revisar por qué se da esta situación el caso es que en este año 2021 bueno déjenme decirle que en este periodo estaba yo como director del CCH Capuzalco y entonces bueno ¿cuál fue la decisión? necesitamos mayor cantidad de tutores ¿cómo le vamos a hacer para establecer la comunicación con los alumnos a través de los tutores? pero entonces tenemos a una serie de profesores que están como funcionarios y que están atendiendo un grupo ah bueno pues todos esos funcionarios van a ser tutores de sus grupos ¿no? adicionar a las actividades entonces eso es lo que va va siendo complejo también el trabajo del tutor el formar parte de diferentes actividades entonces en esta revisión que tenemos hemos estado haciendo entrevistas en profundidad porque es fundamental reconocer no solamente la perspectiva de la información que tenemos en documentos sino también de viva voz de los profesores que han sido tutores y al mismo tiempo los encargados de la tutoría a nivel institucional que curiosamente en el nivel superior no sé qué pasó ahí en el último periodo del doctor Graue pero en el plan de desarrollo institucional la tutoría en el nivel superior como que no se ve se centró en el bachillerato y bueno pues quizá por la misma condición pero bueno entonces necesitamos encontramos que 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 es muy importante la ejecución de este marco institucional donde que ya lo tenemos estructurado ya se tiene estructurado en una plataforma y en una serie de acciones pero que si requiere pues de la coordinación de alguien designado por la dirección del colegio pero también dentro del mismo plantel porque cada uno de los de las comunidades tiene sus propias particularidades en cuanto a las comunidades heterogéneas que también hemos estado revisando bueno los profesores son tutores tenemos estudiantes tutores en una en una mínima cantidad pero eso es lo que se debe promover porque estamos concibiendo que el aprendizaje se da de una mayor calidad cuando se trata de de pares y este y la confianza que un que un alumno tutor puede tener con el profesor tutor es una pero además el estudiante con sus compañeros es otra y entonces sirviendo todo atendiendo todos esos niveles y bueno los tutores que son formadores de otros profesores tutores en cuanto a comunidades transitorias bueno es de manera abierta deciden organizarse hay una estructura efectivamente institucional pero lo instituyente juega un papel muy importante en el resultado que se obtiene de este trabajo de tutorías son transitorias bueno pues porque hay quienes desde hace más de 20 años han sido tutores y no quieren dejar la tutoría y hay quienes son tutores durante un año o dos años y dicen ya me cansé y entonces hay que ir viendo cómo se va apuntalando y reconfigurando ese programa comunidades que se establece que establecen relaciones multidireccionales bueno pues sí porque permite la interacción dentro de esa heterogeneidad de las funciones que tiene el profesor como profesor como tutor como funcionario etcétera ¿no? entonces esa diversificación está la diversificación de las funciones ahí vemos tenemos teníamos en 2020 gran cantidad de funcionarios de personal de confianza como tutores porque era fundamental establecer la comunicación y revisar qué es lo que pasaba con la lista de los alumnos los teléfonos los datos de los padres etcétera que muchos de ellos cambian de teléfono se cambian de domicilio en la pandemia ocurrieron muchos fenómenos de esta naturaleza y entonces un alumno conocía al otro alumno y le pasaba la información al tutor para que se comunicara y viera qué era lo que estaba pasando por eso era fundamental que los funcionarios y personal de confianza estuvieran como tutores durante ese periodo y bueno en conclusión las decisiones de los organismos internacionales y la masificación de la educación media superior en la UNAM sumado a las condiciones socio-afectivas provocadas por la pandemia de COVID-19 comprometieron a nuestra comunidad de tutores a innovar en su conformación y a adaptarse a los cambios con los recursos institucionales disponibles no es no es una tarea sencilla ¿no? sin embargo la voluntad juega un papel muy importante en este desarrollo del trabajo que desempeñan nuestros académicos como tutores y habría que impulsar la otra parte con los alumnos ¿no? pues muchas gracias Muchas gracias Javier sí como dices no es nada sencillo pero ya tienen un paso avanzado al menos y nuevamente con lo que vemos con la presentación que nos que nos haces es esta necesidad de innovar y de adaptarse ¿no? frente a la adversidad y también algo interesante que muestra lo que nos compartes es como pues la educación formal con todos los bemoles y con todas las críticas que puede tener contribuye a llenar esos entre comillas vacíos o afrontar esas problemáticas que viven las y los estudiantes en sus contextos ¿no? entonces bueno eso es también algo interesante que nos puede quedar de lo que nos has platicado muchísimas gracias y bueno pues tenemos todavía algunos minutos para abrir la el diálogo yo sé que ya ha sido una jornada larga hoy y ayer seguramente y tenemos bueno yo me resuenan muchas ideas no este entonces bueno no sé si alguien quiera compartir algunas reflexiones pues finales en torno a lo que discutimos hoy a lo que se discutó se discutó se discutió ayer a lo que viene no a todos los retos estos que como decimos los compartimos no en cierta medida no nos vemos reflejados en las experiencias de las y los demás colegas entonces bueno pues el el micrófono está abierto para quien quiera hacer alguna compartir algo alguna reflexión si cruzada si yo si quiero compartir el que felicito a todos me llevo mucho de la sesión de ayer y de hoy muy rico y celebro nuevamente que esto se haya hecho que tengan energía y entusiasmo para una segunda y una tercera es que no se escucha para eso gracias y que haya una continuidad para esto y creo que fueron muy distintas experiencias muy distintas perspectivas pero pero en todas en todas hay inquietud intención de querer mejorar intención de querer ser mejores y que nos hace docentes y nos hace tener un corazón puma puma y querer una universidad que salga que sigue enfrentando y que siga construyendo efectivamente ya nos toca enfrentar la masificación que ese es otro gran tema que frente a la masificación es inevitable y que bueno todo lo de la tecnología siendo aliados da mucho descanso y pues ventanas abiertas de posibilidades nuevamente gracias felicito a todos y me felicito de estar aquí gracias ¿Algún otro comentario? Sí adelante pues igual este igualmente agradezco todas las participaciones y esta reunión que fue maravilloso escucharles sobre todo me gustó mucho esta interacción entre pues el bachillerato y la licenciatura porque muchas veces nos quejamos nos echamos las bolitas y creo que este es un buen buen referente para que empecemos a trabajar por ejemplo desde el bachillerato ¿no? ¿qué podemos hacer o incluso qué medidas también considerar porque son los mismos que van a llegar a la licenciatura ¿no? y al posgrado efectivamente entonces creo que es un buen puente para seguir trazando ejes para la transformación de nuestra educación en por lo menos en la UNAM ¿no? que es pues lo que ahorita nos une y también me pareció muy importante destacar estas experiencias que por cierto las compañeras Susana y Evelyn compartieron de el pos bueno y también Verónica y Víctor ¿no? el pos pandemia bueno no sé si qué tan pos pero esta presencialidad ¿verdad? exacto la presencialidad porque efectivamente este este año bueno seguramente que a todas las personas acá y las que nos están escuchando nos pasó que fue el más difícil o así yo lo sentí porque era el ¿cómo vuelvo? ¿no? o sea de hecho yo la primera vez en este semestre fue como de chispas ¿cómo vuelvo? o sea yo no sé cómo dar clase me me aterró me aterró verdaderamente estar frente al al grupo el año pasado fue como algo raro pero pero no lo cuento pero este este ciclo sí fue terrible en mi caso porque no sabía duré con el nervio como un mes y luego medio que me acoplé hasta por octubre y luego vinieron situaciones este políticas y luego vinieron situaciones de otro tipo y entonces creo que también eso este repercute en la falta de pertenencia al y no no lo quiero decir no solo a la institución sino a esta casa de estudios ¿no? yo siento eso en esta generación no sé cómo lo viven a nivel licenciatura quisiera plantearlo en general porque al menos yo lo noté en mis grupos como claro hay una falta de sentido hay una falta de pertenencia falta de identidad y cómo se les obliga porque lo único que respondían en algún momento era este aborte tu orgullo universitario bueno sí estamos de acuerdo podemos discutirlo pero ¿cuáles son tus fundamentos? y entonces por lo menos voy a permitirme usar este término la chaviza no lo tenía claro y son estos los que van a irse pronto o ya están a un paso de la licenciatura ¿no? bueno yo imparto en sexto quinto y sexto semestre entonces justamente cómo hablamos de esos términos que son un poco jabonosos yo lo quiero mencionar así complejos y que también hay una falta de pues sí de sentido pero cómo lo vamos dando ¿no? y tiene que ver con la consecuencia pandémica entonces bueno yo la dejo ahí abierta por si alguien quiere compartir y muchísimas gracias otra vez a las organizadoras especialmente yo muy breve darles las gracias a todas a todos por estar acá por materializar una idea y ponerle la carnita a los tacos como dicen aquí y simplemente también para que pensemos en que lo que pasó ayer y hoy fue justamente también la materialización de ese hashtag de la UNAM no se detiene esto que estamos compartiendo fue cómo lo hicimos cada una cada uno desde la trinchera y eso es muy importante llenar de significado ese hashtag que todos en algún momento usamos ¿no? porque significa cosas distintas también solo eso muchas gracias gracias yo creo que yo fui de las que estuvo muy molesta con el hashtag la UNAM no se detiene y creo que justo esto es como o me parece y lo celebro mucho como un momento para hacer una pausa para pensarnos para escuchar y yo me voy como muy conmovida y con mucha resonando con mucho de lo que dijeron muy esperanzada también de las cosas que se compartieron me me gustó a propósito de la pregunta que planteaba Claudia me parece la maestra Susana y Evelyn maestras plantearon una pregunta que me pareció que yo no había podido formular y que ahí hay es interesante sobre bueno ellas lo dijeron como aseveración y yo lo pongo como pregunta sobre si no hay una motivación intelectual y afectiva para aprender y si esa construcción esa sensación que tal vez es compartida como de vaciamiento de sentido entre crisis institucional y de referentes tiene que ver por ahí yo creo que como que ahora dije wow explorarlo por ahí creo que para mí tiene sentido respecto a preguntas que no había como que no sabía ni siquiera cómo formular y bueno pues me voy y eso como muy agradecida del espacio y también pues muy esperanzada de las y los docentes de que se construyan estos espacios en los que podemos pensar juntas construir juntas resonar con otras también tener formas de trabajarnos y como me quedé pensando todo lo que dijeron sobre cómo trabajar de manera más cercana en ámbitos virtuales me dije wow si hay como todo un universo o cómo trabajar con personas que tienen alguna discapacidad o ceguera o sea como las tutorías creo que eso ha sido muy rico también y pues muchas gracias a quienes lo empujaron bueno pues también igual muy agradecida muy contenta muy energizada se puede decir así creo que hasta hicimos una especie de terapia grupal creo que fue como una especie que ya nos hacía falta a mí creo que sí me hacía falta porque escucharles todo ese ánimo todo lo que hicieron cómo no se derrumbaron eso es muy importante cómo seguimos adelante cuando cierto personaje decía bueno y qué están haciendo de la UNAM cómo que qué estamos haciendo estamos trabajando muchísimo muchísimo más de lo que estábamos incluso a lo mejor antes estamos innovando haciendo muchas cosas que no se ven esa es la cuestión cuando uno está en línea cuando no vas a la gente creen que no haces nada pero no es cierto estás trabajando mucho estás creando estás dando seguimiento aunque no se note pero se notará después cuando estén los resultados entonces quiero felicitarles hay personas que están aquí que yo he leído que admiro hay personas que no conocía y que ahora tengo el gusto de haberlas escuchado y de haber aprendido mucho de todas todos ustedes es un gran honor porque en realidad se nota la experiencia se nota el ánimo se nota el optimismo también por todo lo que están haciendo y lo que piensan hacer y la verdad la inteligencia de estar identificando los momentos en los que podemos mejorar y hacia dónde podemos ir yo sé que a lo mejor todavía es un poquito pronto pero ya no somos los mismos que éramos antes ya no estamos los mismos que éramos antes los estudiantes están cambiando muchísimo también las generaciones más recién están viviendo una serie de cambios enormes en muy poco tiempo entonces nuestra labor se está convirtiendo en algo cada vez más complejo y nuestra figura también está cambiando entonces nosotros nos estamos adaptando y nos estamos reconfigurando creo que esta cuestión de repensar de reconfigurarnos de innovar de crear de desarrollar y de ser nuevamente sin necesariamente ser el como en algún tiempo fue el punto central de la educación no somos eso somos otra cosa no sabemos todavía qué no cosas no somos otro rol tenemos otro perfil somos algo diferente que estamos creando entre todos entonces pues muchas gracias por haberlo organizado muchas gracias por habernos invitado por habernos aceptado en este grupo y espero que sigamos en contacto que hagamos muchas cosas más muchas gracias ya que me lo pasaron nada más rapidito un paréntesis me uno a lo que señalaste del miedo yo tuve mucho miedo de regresar a las aulas a la presencialidad y me atreví a andar con el cubrebocas se me empañaban los lentes no veía yo nada sentía me hace así al estar hablando con ellos y todo pero me atreví tuve mucho miedo sí lo comparto hemos estado hablando de la de la de qué es lo que pasó durante la pandemia y creo que todos hemos coincidido en justamente visualizarnos primero no sólo como profesores académicos parte de la de la universidad sino como seres humanos que hemos tenido que afrontar una serie efectivamente de de miedos y al mismo tiempo también de reflexiones en torno a nuestra propia práctica y a cómo vamos a conducirnos después de todos estos meses también de encierro y habría que pensar también cómo se van a conducir nuestros alumnos que la mayor parte de su formación ya sea profesional o en el bachillerato estuvieron en el encierro a la distancia y que tienen problemas incluso hoy en día de comunicación entonces creo que eso es algo que tiene que hacernos también voltear a mirar a la educación desde una perspectiva humanista y revisar también nuestra propia trayectoria algo tenemos que recuperar de allí para para construirnos muchísimas gracias a todas y todos porque la verdad sí estuvieron muy muy a la altura de la de la seguramente de los objetivos que tenían planteados en el coloquio y este y pues muchas gracias por estas aportaciones que nos dejan hoy en día muchas gracias gracias bien pues yo quiero expresar como un montonal de ideas también se se visualizan o sea un montonal de experiencias se visualiza en un espacio de educación informal como es universum el museo de las ciencias donde llevamos a cabo una práctica docente diferente pero similar y entonces hay hay tantas ideas esto esto que mencionaban de comportamientos que no veíamos y ahora vemos nos pasa esta cuestión de si el el estado de salud es un pretexto o y yo creo que es un pretexto no es un pretexto sino también es un hecho no esta pregunta que hicieron y antes de que hicieran la pregunta yo me la hacía de veras es la es este la pandemia o es como nosotros estamos formando educando a estos estudiantes es muy común escuchar el quejarnos de digo somos un grupo este multigeneracional los que estamos aquí no pero si escucho mucho que nos quejamos de los jóvenes no pero por ahí hay una frase que dicen si queremos hacer niños felices pues hay que hacer adultos felices hay que ser adultos felices y lo veo así en este punto de la educación si queremos hacer buenos ciudadanos reflexionamos qué tipo de ciudadanos somos nosotros ¿no? entonces yo creo que todavía no hay respuestas y lo veíamos ayer en el café o lo comentábamos en el café se abrieron muchas líneas de investigación que siguen su curso y aquí lo estamos viendo yo felicito a las organizadoras al instituto porque finalmente es quien apoyó esta iniciativa porque escogieron una gama tan diversa tan rica tan visionaria que nos llevamos muchas cosas felicidades a todos gracias bueno no sé si hay alguna otra pues nos quedamos con muchísimo bueno yo me quedo con mucho entusiasmo la verdad al escucharlas al escucharlos me llena de entusiasmo y me llena de emoción ¿no? lo que viene o sea lo que pasó pero también lo que viene me llevo con muchas frases muchas ideas justamente para lo que sigue que es organizar este producto que bueno les decía es el producto que anticipábamos con el director del instituto pero que podemos pensar en otros productos ¿no? en otras formas en otras formas de interacción de seguir en comunicación en diálogo entre todos entre todas entonces bueno de verdad les agradecemos mucho rebasó por mucho los objetivos que teníamos nosotras en la mente ¿no? entonces yo creo que aprendimos aprendimos mucho de ustedes y eso siempre se agradece muchísimas gracias 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 Gracias.